Estamos de vuelta en batalla por la Tierra Media 2, en esta tremenda batalla por el abismo de Helm con los elfos, contra 3 ías en difícil. Llevamos 2 horas jugando y el marcador se ha puesto en 0 sencillamente, porque bueno, he guardado la partida y la he vuelto a cargar. O sea, continuamos, no he perdido, no llevo varios intentos con esto, a diferencia de con los humanos, pero es que siguen todas las ías en pie, las 3 en difícil. Así que nada, a ver qué hacemos a continuación, tengo algún plan, porque el problema es como, sí, hemos conseguido aguantarles, todo eso va muy bien, pero, 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 tiene que haber un pero. Se han hecho igualmente muy fuertes, entonces es difícil deshacerse de ellos en este estado, porque llegamos y nos limpian el ejército. O sea, he tenido, ya digo, el momento de venir aquí y reventarles, me cargo lo que es esa ciudad de la central, ese centro de la ciudad, pero no es suficiente. Vamos a meter aquí unos cuantos poderes, porque me imagino que no estaré tan fino ahora volviendo. Ya veremos, no sé si fiarme. Me hacen falta más personajes, ojo, aquí abajo. Vamos con todo esto. Necesitamos más de todo esto. Sí, por favor, Noldor y Bosque Negro. Una cosa que me da un poco de palo cuando intento tomarme este juego en serio y jugarlo lo mejor posible, es que lo veo y de verdad me irrita, es no ver los datos, digamos, concretos de las unidades que estoy escogiendo. En Age of Empires 3, por ejemplo, puedo ver qué bonificación tiene contra quién y demás, cuántos puntos de golpe, cuánto daño. Y esta información, pues no dispongo de ella, básicamente, y me jodo, tengo que adivinar, ¿no? Un poco más o menos. Y bueno, así con estas vamos a ver si podemos hacerlo bien. Voy a sacarme a Legolas, vamos a estar aquí reventando con estos amigos. Creo que voy a cerrar la puerta. No me apetece que ahora mismo esto esté abierto. Y puede que estén desgastados y tal, el caso es, os digo, tengo un plan. O sea, yo tengo dos opciones ahora mismo. Una de ellas es seguir machacando esta ciudad, que ya la tengo un poco tocada, que en algún momento ya la hemos destruido, al menos media ciudad. Y pues eso, el intento sería salir por aquí, establecer una base hasta que no nos puedan echar, a ver que alguna de las veces nos salga mejor que ninguna otra. Esa es una opción. Y la otra opción que tenemos para terminar de ganar la partida es venirnos aquí y robarles el anillo. Esto, como entenderéis, es bastante más difícil. No sé cómo lo voy a lograr. Tengo una idea y es utilizando a Thranduil. Porque este como que se escabulle, además tiene un disparo poderoso que puede reventar edificios. Tiene varias cosas que son al final bastante interesantes. Y pues por este lado disponemos de Glorfindel. Glorfindel, que me lo he sacado, también podría ser interesante. Teniendo en cuenta que es, no sé si el único personaje que tiene caballería o uno de los pocos que la tiene. Aquí con los elfos. Podría moverse muy rápidamente y robarse el anillo. Yo estoy dando por sentado que los personajes pueden robar el anillo. Hasta el momento solo he visto a unidades normales pillando el anillo. Bien, aquí vamos a aprovechar este disparo. Por favor, cuanto antes. Disparo fuerte. Ahí está. Bien, reventado. Perfecto. Y pues vamos a ver. La economía está de puta madre. Todo esto está petado de torres, que lo veáis. Vamos revisándolo todo. Tenemos un par de establos por si queremos sacar caballería. Tenemos aquí unas galerías de tiro con arco. Unos barracones élficos de emergencia. Tenemos aquí incluso alguna torre para curaciones. Por si tenemos que irnos para atrás. O sea, no ha llegado el momento de que esto tenga que realmente pasar. ¿Vale? No sería el caso. Vea, reventadme estos pavos, tío. Aquí lo siento mucho, pero no te voy a dejar. Vea, retirada, retirada. Hay mucho arquero, hay mucho arquero. Aquí vamos a tirar un poder y a tu puta casa, tío. Me estabas abusando ahí y me estás jodiendo. Vale. Vale. Es que estoy intentando pensar. ¿Qué me rentaría? Voy a intentar sacarme algo más de caballería. ¿Vale? Y con esa caballería voy a intentar salir con Glorfindel. Y así llegar a por el anillo. A ver si puede ser. Que me lo matan, que me lo matan, que me lo matan. Me cago en su puta madre y me lo matan, ¿eh? Qué desgraciados. Vale, pues arqueros. Ahí os vais curando. Os vais aquí arriba. Vamos a ver el tema de... De los ENDS. Estoy ya al máximo. Me cago en la leche. ¿Qué tal la caballería? Caballería, ¿estáis ya? ¿Estáis? ¿No estáis? ¿Estáis a medias? Tengo mucha infantería. Vamos a intentar sacar el bosque negro. O sea, yo todavía estoy a ratos utilizando un poco, un poco. De los arqueros normales. Pensando, bueno, que así mejoran la armadura y tal. No sé si con armadura llegan a ser como estos. O sea, a lo mejor me rentaría solo sacar a los del bosque negro. Vamos a reparar esto por si acaso. A ver, nos va a dar bastante igual porque esto... El que entre ya está reventado a flechazos de todas las torres. Soy puto intocable aquí dentro. Pero por el lado de la izquierda me están pegando bastante duro. Tema de personajes, héroes y tal. ¿Cómo vamos? Pégolas, por Dios. Que no tenemos a nuestros personajes elfos. Preparados. Tengo a Thranduil y ya está. Y menos mal. Y menos mal, ¿no? Y me están echando unos poderes, macho, que son súper bestias. Me está quemando el tema. Venga, pégale, pégale ahí, vamos, pégale. La balista la quiero fuera. Aquí tengo la caballería, correcto. Vamos a meternos flechas de su puta madre. Vamos a guiarles aquí. Tengo un escuadrón de trabajadores esperando por si hay alguna emergencia. Por si hay algo que podamos aprovechar. Mira. Brío solar, a tomar por culo. Ya está. Hay demasiadas unidades concentradas como para no querer aprovecharlo. Por mucho que tenga aquí cuatro millones de arqueros, los quiero bien muertos. ¿Vale? Si no es mucha molestia. Y aquí... Vamos a sacar las águilas. Vamos a retrasar un posible ataque. Con tal de defendernos bien, porque... Yo todavía me estoy preparando aquí cosas y... Y estoy haciéndome al ritmo de la partida otra vez, porque es que... Había estado dos horas jugando en esa primera mitad. Y era mortal la mierda esta. Y es que no consiguen matarme, pero... Entrar aquí es complicado. Venga, venga. Ahí están. Unas catapultas destrozadas. Nos vamos con los pajarracos y le reventamos algo más de esto. Venga, venga, venga. Le queda poco tiempo al pájaro. Creo que más o menos... Si le vamos a sacar una buena rentabilidad, ¿no? Es que las águilas me vendrían muy bien. Un águila, pillármela, me vendría genial. Pero como tenemos esta base y no la base normal de los elfos, pues no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque patata. ¿Vale? Esto está petado de flecha, macho. Está genial, sí. Vale, entonces... ¿Puedes pasar una vez más? Lástima. Bueno... Vamos a probar a ver si le puedo quitar el anillo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Te queda mucho, ¿eh? Ahí. Venga. Vamos a aprovechar... Un poco mandar el tema de la luz para irles debilitando. Si con los Ents se hace fácil el bombardear esto. Con las águilas, muchísimo más. Necesitaría las águilas igualmente para tumbar este sitio. Pero esta sería la idea. De fondo. Realmente ahí hemos metido una malgastada bastante hard. Venga, vamos a sacarnos el bosquecillo. Y aquí traemos la caballería que igualmente podríamos utilizar en todo esto. Vale, cuidado, cuidado. ¿Qué ha sido esto? Caballería de Wargos, ¿no? Vale, correcto. ¡Uf! Los arqueros bien, por lo menos. ¿Qué tal los héroes? Telegolas ahora mismo no tiene ni siquiera espacio en tema de puntos de mando. Tengo recursos de sobra. De hecho, tengo más recursos que nunca. 80.000. Pero no tengo más espacio. Aquí esto no... No podemos abrir más... Más puertas, ¿no? O sea, no... No hay nada que podamos hacer aquí. No. Vamos a ver. Nos preparamos con los arqueros. Salimos otra vez aquí. Creo que voy a dejarme... Algo de arqueros por este lado. Venga. Dale amor. Y tenemos a Thranduil dándolo todo. Tenemos un ariete a la vista. ¿Llegas a por este? No. Está demasiado lejos la balista. Llego a por arietes. Eso sí. Pero es que los arietes me los cargo con flechas de plata. O sea, no necesito nada especial. Bueno. Ya digo, necesito... Necesito que me animen las kills. Ahí tenemos un personaje o algo. Vale. Bien muerto. Es que además estoy esperando como que también la batalla me presione. Me mate unidades. Y entonces vayamos a sacarnos a regolas de vuelta. Pero... No están tampoco consiguiendo atravesar. Tenemos que ahorrarnos este poder. Inundación otra vez. Brillo solar. Y las águilas. Y tirarlo todo sobre este puto sitio. Y probar a ver si lo podemos robar. Si veo que a lo mejor en algún momento puedo salir con estas unidades... A ver. Tienen picas. No tienen picas. Puedo salir. Voy a probar a salir con la caballería. Venga. ¿Quién es uno? ¿A dónde vas, puto arquero de mierda? No, 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 no. Los arqueros estos. Aquí. Joder. Putos inútiles que sois, coño. Venga, vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Es para hoy, ¿eh? Es para hoy, desgraciado. Venga, sal de ahí. Qué putos negados, tío. Es que esto mismo que me protege me sentencia por completo. No puedo salir de aquí. No puedo salir si no es con fuerza bruta. Te quieres subir al puto muro, desgraciado. Que no te muevas del puto muro. Coñazo, joder, con los putos arqueros. Vale, pues me he cargado. A ver. ¿Dónde está el...? Aquí están. Nuevas unidades de jinetes. Joder. Claro, digo, se me ha muerto la caballería, pues debe de entrar más caballería en su lugar o lo que sea. Glorfindel, ¿qué tienes? Tienes que subir de nivel bastante. Venga, date puta prisa. Vamos a aprovechar para salir con esto. Vamos a cargarnos por lo menos esa artillería. Rápido. ¡Rápido! Rápido, joder. Vale, venga, vamos, vamos, vamos. Es que las putas picas tienen que estar siempre en medio. ¿Por qué no me puedo mover ahora? Dios mío, qué caballería más monger. ¿Quieres hacerme el favor de puto salir de ahí? Es que es la artillería, tío, que me bloquea el paso. Es la puta artillería. Nada, tío. A ver si se muere Glorfindel y me sale otro más útil. Qué inutilidad, colega. No, no, no mováis ahora. No mováis ahora. Me hago en la madre que os parió, hijos de puta. Trabájame esto. Bueno, ¿van a llegar puto Legolas hoy ya o qué? Llevo esperándole medio año. Necesito a Elrond. Necesito a Tranduil. Joder, qué cojones, tío. Así que las torres se van a hacer rápidamente al centinela. Menos mal que tengo esto pesadísimo de torres, chaval. Que los poderes me los... Me los follo, tío. Brutal. 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 Me ha matado una unidad de infantería y para eso he servido. Vamos, por favor. Venga. Algo de picas aquí en el medio. Joder. Ha durado más esto que la auténtica batalla del abismo de Gelme. Vamos a retirar a Tranduil un momento, que tiene que curarse. No puede aguantar más así. Ni de puta coña. Y ahora... Oh, una sierpe. De puta madre. Ha vuelto Legolas, por lo menos. Que era puta hora. No, no, no. Curaos, 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 curaos. Vamos, Legolas. ¿Dónde coña están Legolas? ¿Legolas? Ahí. Vale, Legolas le dejo aquí arriba y se lo revienta a todos. Entre Legolas y Tranduil me lo hago. Por lo menos lo mantengo todo a raya fácil. Es que las habilidades de Legolas ya ha subido a nivel 10. Es increíble. ¿Qué hacen los piqueros ahí? ¿Pero en qué momento te he dicho que te muevas? ¡Gilipollas! Cierra las puertas. Joder, tronco, pero cierra las puertas contigo dentro. Es que... Dios. Son elfos retrasados, tío. Por favor. Por favor. Ahí está. Vale. Pues eso. Bien. Vale. Aquí estamos. Subamos el nivel de estos arqueros con Legolas. O sea, nos entrena a las tropas. Nos permite mantener muy bien el nivel. Y tenemos luego aquí todo este montonazo de flechas a lanzar. Fácil. Mira, 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 mira. Ahí está. Genial, genial. Bien. Entonces, de momento... De momento. Tenemos a estos dos. A lo mejor en un momento de necesidad puedo pillar a los héroes. Y llevármelos a ellos, tío. A ver, es que... Lo de Zandro... Zandro era un que sí. Pero a lo mejor me puedo llevar también a Legolas a por el anillo. O sea, es que a lo mejor estoy planeando esto. Nos reventamos esto. Sacamos el anillo. Y no me puedo llevar el anillo, ¿eh? Contad con eso. Porque no lo he probado. No lo he probado. Imagino que habrá gente viendo este vídeo en plan... Yo sí sé que los personajes pueden pillar el anillo y este tío no lo sabe. Pero sí, es un buen plan. No lo sé. Ahora mismo estoy... Jugando con la probabilidad, ¿vale? Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Es que todavía no tengo los poderes, tío. Todavía no tengo los putos poderes. Y ahora que no hay enemigos es cuando no tengo caballería a mi disposición. De puta madre. Estaría genial salir con varias de estas unidades. En el momento en el que Isengan no está atacando y no tiene picas en el sitio. Y básicamente ir a raidear. Rápidamente. Correr rápidamente. Con dos o tres unidades, tío. Es que estaría grandioso. De momento con esto a lo mejor encontramos el punto súper óptimo, ¿no? Nos faltaría Elrond. Como he comentado. Eso sí. Y todavía podríamos sacarnos más trabajadores. Pero... A ver. Estas torres. Aquí faltan flechas. Tengo algunas reconstruidas. Por eso me acabo de acordar. Vale. Ahí está. Correcto. Bien. Vale. Caballería por aquí. Caballería por aquí. Bueno. A ver. Ahí apoyáis. Con flechas y tal. Me cago en la madre que lo parió. Bicho de mierda. Matadlo. A mí me están atacando cada dos por tres. Vamos a meter un bosque y que les peten, tío. Que les peten. Ya está. Ahí le reduzco la armadura. Al dragón este de mierda me lo reviento. Tiramos aquí curaciones. Y te humillo terriblemente. Vale. Y me doy todavía más veteranía, si puede ser. Entrenar arqueros. Hostia, espera. ¿Esto afecta a la caballería? No sé, ¿eh? Porque, a ver. La caballería no son arqueros. Pero, bueno. Son caballería de arqueros. Entonces puede tener un poco de sentido, ¿no? Vale. Bien, bien, bien. Tengo es que estas unidades al máximo, ¿eh? Aquí no me entras. Otra cosa es que salga yo y pierda el ejército, ¿vale? Pero aquí no me entras. No, me venía alguno comentando en la primera parte del vídeo. En plan, suerte tienes de que no te saquen un balro. Y es una de... Bro, me están sacando el monstruo este de las profundidades. Me están sacando dragones. O sea, me están sacando sierpes por un tubo. Bastante presiones ya. A ver, ¿qué está muriendo por aquí? Estoy oyendo mucho... Vale. Muchos muertos. Vale, orcos bien muertos. Genial. O sea, que tengo dos unidades de... De jinetes, ¿no? Y el Ron todavía no llega. No tengo puntos para él. Venga, ¿podemos salir ahora? Podemos salir ahora. A lo mejor, ¿eh? No hay picas, no hay picas, no hay picas, no hay picas. Vamos, aprovechamos. Aprovechamos, he dicho. Vamos. Sí, señor. Rápido, rápido, rápido. ¡Rápido, he dicho! Daos puto brío, colegas. Daos puto brío. Vamos a ver si podemos sobrevivir o hacer algo, hacer daño. No sé. Es que todavía es pronto. Todavía puede ser un poco pronto. Pero he dicho, mira, aquí se puede salir. Aprovechemos. ¿Vale? Vamos, vamos, vamos. Y nos atacan desde la distancia, pero distancia tengo yo. Tú fíjate las fortalezas que hay aquí montadas, chaval. Buah, tío. La de este... Me da miedo, ¿eh? Ah, me revientan, me revientan. Bueno. Eso que hay. El Ron. Quiere salir ya, cabrón. Me sale todavía más caballería. Di que con toda la pasta que tengo no me importa perder... Aquí recursos con todas estas unidades. Eso no lo he lanzado yo, ¿verdad? O sí. No creo. Joder, tronco. Otro puto dragón. Parece que se los regalan, tío. Parece que se los puto regalan. Así que... Esto igual. Me lo voy a matar rápido. ¿Dónde está Legolas? ¡Legolas! Reviéntate esto, coño. Para empezar. Thranduil. Metele un disparo, Tocho. Ahí está. Genial. Pues... Legolas ahí está dándolo todo. Me han reventado unas cuantas unidades. Voy a lo bestia. Solo con arqueros, tío. Del Bosque Negro. Y tengo de verdad a todos los Notlor. Tiene pinta. Pero los tengo del mismo lado. Creo que voy a cambiarlos de sitio. Vale, por favor. ¿Valaciones? Ahí está. Vamos a darnos un poco más de tiempo con Legolas. Ah... Joder, vaya mierda. Bro, bro. ¿Qué? ¿Esto? No, no, no. A ver, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Aquí veo demasiada tropilla. No, no, no. A ver. Vale, bueno. Es que a veces... Claro, me alarmo porque veo mucho enemigo. Pero en verdad le estamos reventando, ¿sabes? Entonces... Y encima con tanta torre es que no pueden entrar. Lo intentan, pero no entran. Vale, ¿qué tal los personajes? Legolas. Vete a descansar un rato. Sí me he dado cuenta de que aquí hemos perdido... ¿Dónde están los trabajadores, tío? ¿Y los putos trabajadores? ¿Han muerto todos? Joder. La hostia. Vale. Me he dado cuenta de que hemos perdido una fuente. Y una estatua. Venga, repara, repara, repara. Las picas estas te las farmea. Vamos. 100.000 puntos. Es que... ¿Pero cuántos recursos tengo yo ya? ¿Tengo los poderes ya listos? Vale. Vamos a necesitar a Zranduil, entonces, haciendo de las suyas. Pero necesito su disparo especial, por si acaso, para derribar una de las fortalezas. Vamos a dejar, tal vez, pues eso, más arqueros. Vale. Eh, Legolas, ¿dónde estás? ¿Legolas? Ya estás curado. Venga, de vuelta. Entréname a estos arqueros, que son nuevos. ¿Vale? Háztelo, rápido. Por aquí, a los Noldor. Vale, genial, genial, genial. Legolas, aquí arriba. Tienes que reventarte todo esto, ¿eh? Bueno. Entonces. Eh... ¿Tenemos los poderes? Tenemos todos los poderes. Eh... Zranduil. Es momento de tu misión. Vete a curarte. Vete a curarte. No sé si esperar un poco más a... A ciertas cosas. O sea, ya está curado. Lo que me faltaría sería tener espina de venganza. Esa habilidad reviente edificios que no veas. Es un disparo de arquero normal. Venga. Vámonos con esto. Vamos a intentar salir. Vamos a... Darnos y girar a las unidades. Y me voy de camino. No sé si me detectarán, pero... Con que realmente no me maten al pavo, suficiente. A ver. ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? Te matan. Un momento, un momento, un momento. No, sí. Te matan, te matan, te matan. Joder. Joder. Eh... A ver. Elrond. Por aquí. Es que hice ocultas y giro, tío. No sé, pues algún gilipollas de estos me encuentra o algo. No puedo dar la vuelta a esto. No puedo. No puedo. Cerrar las puertas. Es una sierpe. Tenemos que destruirla. Dejado de chorradas. Reventada la sierpe. La sierpe no aguanta demasiado, pero mete mucho. Llegolas, por favor, no te suicides, cabrón. Eres un poco capullo, ¿eh? Vale, pues... Lo haremos a lo bestia. Vamos a concentrar todo el poder sobre... Joder, ¿pero qué estoy pensando, tío? Necesito caballería, necesito caballería. Si el personaje no llega, necesito caballería. Y posiblemente necesite a... A Glorfindel. Aquí todos los poderes. Pero... Vaya movida, tío. No va a ser fácil. A lo mejor debilitar al enemigo, dejar... Manto de bruma antes de salir. Venga, fuera, fuera, fuera. Esta caballería muere, da igual que eran. ¿Eran jinetes? Negros, tío. Eran nadgul, tío. Y los he reventado fácil. Buah, qué lujo. Vale. De unidades vamos bien. Pero un héroe para nuestra caballería no tiene pinta de que vayamos a tener. A ver, puedo intentar salir con este señor. A ver, caballería, corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Tengo caballería, vamos. Vamos a darnos visión. Vamos a darnos visión. Y con esta visión, lo que me voy a crear es, primero, en todo el centro, aquí. Vamos. No, no llego. Es que no llego, tío. O sea, en todo caso, llego al de la derecha, pero al del centro, complicadísimo. Y más que está a tope de fuerte. No sé si se han metido mejoras, pero es complicadísimo. Mira, el caso es que me estoy hartando. Salid todos de ahí. Salid todos de ahí. Me toca la polla. A reventarlos aquí. Vamos, picas al frente. Y vamos a sacar más arqueros. Si se puede. Porque lo mismo no, ¿eh? Caballería, por este lado. Vamos, Legolas, ¿dónde estás? Reviéntame esto. Vamos, 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 caballería. Es que cómo se nota que no es como la caballería humana, ¿eh? Es que te empiezan a caer los héroes apuñados, tío. No, 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 no es viable. Vámonos todos. Es que pierdo todo el puto ejército. O sea, es salir y pierdo todo el puto ejército. ¿Cómo coño voy a ganar esto? O sea, tengo como posibilidades que son minúsculas. Minúsculas. Joder. La mierda esta de los poderes de retrasado. Hala, tu puta casa. Tío, venga, entrad. No hay tropas, entrad. Te des huevos. Venga. Joder. Es que es demasiado profundo. Está demasiado lejos la base. Está muy lejos. Es que hay edificios hasta de jugador de al lado, tío. Y es puto enorme esto. No sé cómo coño lo voy a hacer. No sé si a lo mejor se me ocurre hacer un ejército de héroes y ver que eso aguante. Sácame héroes por un tubo. No lo sé. Venga. Zranduil. Os meto ahí en los muros y fiesta. Es que puedo utilizar poderes. Me va a dar igual. Todo está muriendo. Se intentan colar hasta la economía y les espera todavía más torres. Es que es un equilibrio perfecto. Casi perfecto. Intenta entrar un Moomakill. Mágicamente. Y con las torres me lo reviento. Glorfindel, venga. Es una de mis oportunidades. Arwen. No sabía si emplearte. A ver qué haces. Inundación. Hostias. Pues a lo mejor no seré súper útil, ¿eh? Pero me imagino que serás de papel. De papel cebolla. Venga. Bien de arqueros, pero bien de héroes también. Noldor. Arriba. Vale. Tú no tienes flechas, ¿no? Vale. Ok. Pues nada. Los guerreros de Noldor. No sé si tienen como bonus con terrestillería o sencillamente meten mucho daño. Me encantan, oye. Buah, los arietes no maduran nada. Y aquí tenemos otra horda de camino y otra horda de camino y otra horda más de camino y otra y otra y otra y otra y otra. Mientras vamos esperando, vamos a hacernos muchos trabajadores. No me deja más. 18 en cola o 18 trabajadores. 20 trabajadores. Yo voy a pillarme el máximo. Me la pela todo. Vale. Noldor, ahí estáis. Aún perdiendo todo el puto ejército, somos intocables. Y mira que nos meten poderes que son bien tocahuevos, ¿eh? Pero... Pero nada. Venga, vamos a combatir con estos personajes. A ver si les subimos de nivel. Porque Arwen está a cero. Acabad con ellos. Te vas a ir a combatir, eso es. Vale. Esperando que esa habilidad afecte a personajes. Que lo mismo, ¿no? A ver si les puede desmontar también. Pero bueno, ahí de momento ya ha subido tres niveles. La chica. Hola. Señores. Vamos a tirar alguna cosilla por aquí. Les veo muy animados. No veo un carajo, colega. No veo un carajo. Solo veo hierbajos que acabo de invocar. Vale. Muy bien. Pues acabo de poner un puto árbol en la entrada. ¿Por qué? Porque... Bueno, ¿por qué no, no? Why not? ¿Intrusos? Bueno. Algo había. No, pues estás herida. Cúrate. A mí que me cuentas. Otra vez me han roto la puta fuente. Es el deporte nacional. Reventarme las fuentes. Venga, a trabajar, cabrones. Eso sí, torres. Creo que no me han tocado ninguna. Una cosa así. Ya llegan los suministros de construcción. Y ahora que parece que lo hemos reventado todo, quizás sería un buen momento para salir, pero no tengo los poderes grandes. Arriba. Arriba. Arwen. 2.640 puntos de golpe. Daño cuerpo a cuerpo 248. Pero son datos como muy básicos. O sea, tema de multiplicadores. ¿Dónde está la armadura? ¿Qué armadura tiene esto? O no hay armadura. Glorfindel aguanta más, pero también siento que es nivel 5. Vale. Esta mujer es arquera. Pues arriba. O sea, esta... Idrial. Esta, si no me acuerdo mal, creo que aparecía en el juego de la tercera edad o la cuarta edad, o algo así se llamaba. Que era de estrategia por turnos. Creo que es un cameo que hacen aquí en el juego. Porque luego tiene esa... No sé si era Berezor o... O cómo se llamaba. Vale, entonces. Voy a intentar hacerme un ejército de héroes. ¿Vale? Tengo a Zranduil. Tengo a Idrial. Tengo a Arwen. Tengo a Glorfindel. Y tengo a Legolas. Si esto no puede matarse todo lo que me salga a mí del nabo... Es que... Fijaos que si yo tuviera el puto anillo... Fijaos, para la próxima no se me puede pasar. Pero claro, la mayor parte del mapa lo tienen ellos. Entonces es más fácil que cojan el aliño ellos. Pero... Es que... Tenemos que ir a por Galadriel. Galadriel es la puta clave. ¿Vale? 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 Oye, ¿cómo coño están entrando aquí? Si se puede saber. ¿No damos abasto? ¿Qué pasa? ¡Zranduil ha caído! ¿Pero de qué? Joder. Puto inútil, colega. Puñetero inútil. Joder. Y Arwen también. Venga. Venga, fiesta. Oye, si cerramos la puta puerta, ¿qué tal? Las torres aguantan perfectamente y tengo 4 millones de constructores para tanquearse el combate. Y este señor pues todavía está vigilando. A ver, quizás a lo mejor es porque ha ido Arwen en caballería contra unas Ficas Urujai. Bueno. Cambiar de arma, remolino, mira. Sí que puedes aguantar. Hostias, pues a lo mejor no, ¿eh? ¡Deprisa! ¡Este es el camino! ¡Uf! Claro, faltan... Faltan frenzas de plata. Alguna, por lo menos. Ah, no pueden. No pueden ni de coña. O sea, olvídate. Están soñando los putos trolls. Los trolls no van a llegar tan siquiera. Ahí está. Hay fallo. Y Legolas se hace lo que quiera, vamos. Dios santo. O sea... Bordor e Isengard, no... O sea, no pueden tener suficientes orcos como para seguir entrando aquí, tío. ¿Cuántos orcos le han palmado? ¿Cuántos Urujai le han palmado? Y yo, vaya, que estoy por utilizar ya solo y nada más héroes. Y hablando de héroes... Claro. Barbol y compañía, que los estábamos utilizando y ya no. Quizás esta sea la clave, ¿no? Intentar ir con la mayor puta élite. Dos hombres árbol, uno de ellos héroe. El resto todo putos personajes de los elfos. Los guerreros de Noldor. Y luego ya lo que quede, arqueros del bosque negro. Del máximo nivel. Legolas, encárgate. Vale. Bueno. Tengo ya casi todos los poderes. Qué pereza me da reventar a nadie. Es que creo que no hay opción, ¿eh? Creo que no se puede entrar hasta el fondo. Es imposible. Esta fortaleza está demasiado bien equipada. Esta está demasiado central. Y esta... Es la más cercana. Es la que más a huevo está, pero... Igual es medio imposible, ¿eh? A ver. Tú, vuelve. Y sigue disparando. Glorfindel. Al ataque. Y luego ya... Ahora que están tan juntos... Legolas... Cáscatela. Bueno. Ya no deberían quedar orcos. Y tampoco deberían de quedar flechas en... En la puta fortaleza. La más veteranía... ¿A dónde vas? No te muevas. Por favor. Glorfindel ha caído. Sí. Pero ha subido de nivel. Es lo importante. Ya. Ya me la va chupando un huevo. Que caiga o no caiga, tío. Qué más me dará. Si... Mientras no tengamos a... A Haldir. A... A Elrond. No. Eh... Es un balro que se ha quedado encerrado. ¿O qué? Bueno, mira. Para los que decían que no me sacaban el balro. Lo que pasa es que... Parece ser que se buguea o algo. O sea... Ahí está. Igualmente le matamos súper rápido, ¿eh? La verdad es que le matamos a toda hostia. Aquí arriba, aquí arriba todos. Venga. Pero en serio, ¿qué le falta a esto para darme los putos héroes que quiero? Dame a puto Elrond. O sea, es que... ¿Tengo puntos de mando? Sí. ¿Tengo suministros? Sí. Pues no sé qué... ¿Qué le falta a este señor? Para poder pillármelo. Venga, venga, venga. Una cosa aquí. No sé dejar... No sé. Me meto... Otro de estos. Vale. Haldir, ahí está. Haldir, amigo. Bien. Ahora van llegando. Nos estaba esperando. No sé si algo se buguea cuando... Les estás pidiendo y tal otra vez. Y luego no ves cuándo llegan, pero... Pero sí, sí, sí. O espérate. O es que tenía que esperar a que se hicieran todos los constructores otra puta vez. ¿Cuántos constructores tengo? Veinte. Vale. Tengo el máximo de constructores. Ah, no puedo hacerme más. Ah, pues me hago más. No, no hay fallo. A ver. Arwen. No hay huevos. Es que me voy a hacer un puto ejército de héroes. Te lo juro por Dios. No, no. Aquí arriba. Aquí arriba todos. O sea, Barbol, ¿cuántos puntos de golpe tiene? 5.000. ¿Y este tiene? 2.000. Hostia. Es que... Barbol te sale mega rentable, ¿eh? Es la clave. Por todo lo que aguanta. Es que si pudiéramos... Pudiéramos, aunque sea, acercarnos aquí y bombardearles. Es que si pudiera bajar aquí. Y lo conseguía en su momento, pero es dificilísimo. En todo caso... Mira, vamos a ver si podemos... No, reparar la puerta, ¿no? Está abierta. Están pasando por ahí. Bueno. No venta el hombre árbol que se quede por aquí. Elrond ha caído. Pero bueno, por favor, Elrond, tío. Es que eres de papel. Eres de papel, pero al cuadrado, cabrón. ¿Sabes lo que me cuesta, tío? Tenerte de vuelta todo el puto rato. Desgracia humana. Joder. A ver, vamos a defendernos. A ver si puedo encontrar alguno de esos momentos en los que dejan de mandar tropas y se puede salir. De algún momento como que se coordinan muriendo todos y entonces se puede salir. Arwen ha vuelto. Vale. Sería lo suyo tener a los héroes protegiendo quizás un FB o algo. ¿Tranduil ha vuelto? Venga, por aquí. Bien, bien, bien. Tranduil es puto clave. Es absolutamente clave. Por el disparo que tiene. Es que es increíble. Vale. A ver, tú, ¿puedes venir aquí y curarme a Bárbol? Ahora, 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 ahora. Ahora, amigos, ahora. Tiene que ser ahora. Ahora, ahora, ahora. Glorfindel, mueve el culo. Desgraciado. Vamos. Vale, aguántalo, 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 aguántalo. Joder. Se me ha llenado esto de gilipollas orcos otra vez. A todos los trabajadores. ¿Queréis ir aquí? Aquí, aquí, aquí. Vamos. Venga. ¿Qué le traerá? Esta. Vamos. No será por recursos. Vamos, flechas, flechas. Vamos, todo. Va. Y ahora, señoras y señores. Vamos, 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 vamos. Reviéntales aquí, reviéntales aquí. Vamos. Y no sé cuántas torres. Vamos, ahora. No eres de los Ents. Vamos. Si ellos se reconstruyen, yo me reconstruyo todavía más rápido. Joder, de verdad. Con la mierda del dragón sidoso. Vamos. Por Dios. Vamos, 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 vamos. Por Dios, que me da igual. Coge el espacio. Coge el espacio retrasado. Vale. Venga, vamos, 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 vamos. Me importa una mierda, me importa una mierda. Más torres, más torres, más torres, más torres, más torres. Hotcase, hotcase, vamos. No. Joder, me la he cargado sin querer. Joder. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Héroes, ¿qué tal? Jardín ha caído. Vale, pero aquí tenemos la zona que es nuestra. Vamos, por Dios, que me ha quedado en la puta base a poco. Joder, tío, es que, es que es, es tenebrosa esta mierda, ¿eh? Pues, ¿solo van en torres? Pues torres, venga. Capullo. Los putos constructores, tío. Sácame todos los héroes otra vez. Todos, todos. Otra vez. Del primero al último. Vamos. Vamos, 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 sí. Arqueros del Bosque Negro. Venga. Aquí salís. Aquí salís. Vamos. Me cuesta la puta vida mantenerme aquí, tío. Es que es imposible. Te sacan todos los poderes todavía más cómodos. Que no vais a entrar, gilipollas. Que no vais a entrar. Que no. Dios. O sea, he bajado con 20 constructores. He construido un ejército de torres. Que es que va a ser difícil que vea semejante locura de mi creadas, tío. Y ahora sí, ganan, tío. Es que no tiene nombre. Qué cerdada, tío. Qué puta cerdada. ¿Qué le hago, tío? ¿Qué le hago? Un ejército de hombres árbol. Pruebo con un ejército de hombres árbol. Venga, coño. Hombres árbol aquí. Ese es... Es de locos esto. Intentaría eso. Muchos, muchos... Hombres árbol. Ya que, me imagino, ¿no? Tendrán un poco más de aguante que una catapulta. No lo sé, realmente. A ver, catapulta, ¿cuánto aguante tiene? Porque si la unidad no es mía, no puedo mirarlo. Es que me parece de puta madre eso, ¿eh? Dios. Si no, da igual lo que hagan. No pueden entrar aquí. O sea, salir no puedo. Me cuesta la puta vida, pero... Pero entrar, ya te digo que puedo entrar. Aquí... Es que no hay mucha distancia, pero hay la suficiente distancia. Venga. Sal de ahí, cabrón. Estoy pensando si no hay alguna forma incluso de reventar este muro y salir por este lado, que me sale más rentable. Ah, mueren. Se mueren. Se mueren. Me da igual, se mueren. A por el bicho este de mierda. Vamos, rápido. Incluso si pierdo 40 millones de torres, tengo otro 40 millones esperando. Me faltan los de Noldor, eso sí. ¿Quieres dejar hacer el pollo ya, coño? Con los Uruhai ahí intentando colaros. Que me están reventando por no sacar tropas. Me tenéis aburrido ya. Es que ya es una batalla de decansancio. Arwen, ¿dónde coño estás? Sácales esta mierda. Ya está bien. Vamos, todos los héroes. Tengo aquí héroes y están apiñados sin hacer nada. Porque son listísimos, joder. Ahora voy a tener que reconstruir todo eso. ¿Sabes el puto trabajo que va a ser reconstruir todas las torres? Una buena leche. Vale, no se ha colado nadie, ¿no? Es imposible. O sea, realmente todo eso de las torres es un margen que tengo para... Para hasta hacer el vago en algún momento si quiero. Pero es que... Por mucho que intento estirarlo, por mucho más que intento idear esto, lo del más allá. No me sale, no me sale. ¿Qué más quieres que haga? ¿Cómo coño salgo de aquí? Es la batalla eterna. No, no acaba nunca. Y luego me salta el copyright ni un duro que me da en YouTube. Estoy sufriendo por amor al arte. Puta música, tío. Bueno, el día que queráis no morir... De puta madre, ¿eh? ¡Salid de ahí, hostias! ¡Sois tontos! ¡Sí, de verdad! Os pasa algo en la puta cabeza, joder. Venga. Joder, me han hecho espacio de repente, ¿eh? A ver, el puto retardadito de la mierda del ariete. Que me coma la polla. Es un normal, ¿eh? Qué puto es un normal. Qué rematado es un normal. ¿Queréis sacar tropas? Me cago en Dios. Voy a tener que venirme aquí con... Es que estoy esperando a que me saquen los putos Ent, tío. No quiero un ejército de arqueros. Quiero un ejército de Ent. Quiero Ent, ¿vale? Para probar algo distinto. Y es que nada, tío. Nos crea la velocidad de... De tu culo. A la velocidad de tu culo cuando caga. Me cago en Dios. Me cago en Dios. ¿Queréis dejar de hacer el puto anormal? ¡Negolas! Te encárgate, coño. No aguantaré mucho más. No aguantaré mucho más. Mi, 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 mi. A tu casa. ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pégale! ¡Pégale, joder! ¡Pégale! Echadlos de aquí. Y es que ahora, para utilizar mis poderes para defenderme... Es que me están aburriendo. Me están cansando ya. Es que llevo todo el día pegándome contra estos gilipollas. Pero todo el día llevo pegándome contra estos gilipollas. Y me canso. Me canso. Me canso. Me agoto de la mano al cliquear. Me agoto mentalmente. O sea, es que no para. No para la puta horda. Cada vez es peor. A lo mejor ya no llega a ser peor. Pero llevo un rato siendo infernal. Es que no se mueren, joder. Es que no se mueren. Y otro puto ariete. Y otro dragón. Y otro troll. Y otro mumakill. ¡Joder! ¡Joder! ¡Águilas! ¡Águilas! ¡Reventadme todo esto! ¡Quítadmelo de medio! Por favor, arqueros. ¡Arriba! 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 Segundo nivel. ¿A dónde vas, puta, águila? ¡Cabo en Dios, eh! ¡Caba con ellos! ¡La puerta! ¡Se para la puerta! ¡Dios santo, tío! Voy a vivir menos. Voy a vivir menos solo por el estrés de este game. ¡Vamos, águilas! ¡Vamos, águilas! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué agotador! ¡Qué agotador! ¡Y mis constructores! ¡No me queda ni uno! ¡Tengo un constructor! ¡Venga! ¡Ahora sí ha sacado bien el barro! ¡No! ¡De puta madre! Ya que tengo flechas más que de sobra Igualmente es una habilidad temporal No, no, no puede ni moverse ahí, ¿no? ¿O qué? Vamos, 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 vamos Otro remolino, vamos Trabajadores Me cago en la leche Vamos, más unidades Así hasta cerrar la puerta Jadme en paz ya Coño Vale, estoy viendo O sea, los Ent pueden andar por encima de las unidades Como la caballería Esto hay que revisarlo Esto hay que revisarlo porque si es así Me vendría súper bien Y... A lo mejor me hago más jardines de estos de los Ent Venga, coño, los héroes arriba Arriba Se acabó la puta bro Aquí me están reventando el muro, ¿eh? Con los hechizos que van lanzando antes o después Yo no sé si esto lo van a romper En cuyo caso yo no sé hasta qué punto me viene Hasta bien Vamos, unidades por aquí Por este lado Aquí parece que estamos aguantando Es que es cansino sacarse arqueros del bosque negro Porque son... Son súper débiles, tío Meten mucho pero no aguantan nada Es que es... Pa, 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 pa Los reviento a todos y luego salgo y muero Bueno, pues... Pues qué bien E intenta venir con, a lo mejor, un poco de equilibrio Tal, combate cuerpo a cuerpo Nada No te muevas Ya, vamos a hacer una cosa Vamos a probar Vamos a probar Vamos a ir con Ent al combate A ver qué pasa si vamos andando con los Ent Venga, por favor Muévete que no es tan complicado Joder, una pierna y después la otra Vamos ¿Te he dicho que salgas, guerreros de Noldor? Joder, de verdad Vamos Ir andando Ir andando A ver qué tal Me hacen mucho daño, eh Es que parecen muy fuertes pero son... Otra unidad de papel, tío Es que todo lo que tienen los elfos No dura una mierda Bárbol Puede ser más una excepción Y aún así la palma igual Qué pereza, Dios Eh... Vamos a intentar reconstruir todo esto Vamos a hacer bien nuestro trabajo Porque estas torres Aunque no proporcionen tanto como deberían Sí, sí ayuda Sí ¿Qué hacéis ahí? Joder, de verdad es que sois taradísimos, eh Me va a dar... Me va a dar algo con esta gente ¡Hala! Otro dragón del coño Ven aquí Combate Combate contra el puto dragón No quiero verlo ahí Procúrate A ver si por lo menos aquí me lo pueden tanquear Y me vuelven a entrar Los muy retardes Los muy putos retardes Me cago en vuestra puta vida En vuestra muy puta Vida Venga, venga ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde vas ahora? Te quieren morir ya, dragón de los cojones Vamos, los héroes Venga, aquí Abajo Abajo Es para hoy, eh Es para hoy, cabrones Mucha mirada de Sauron Mírame los cojones Esto asco, tío De Mordor y demás Y si lo sé Lo dejo solo en... En 3 de Isengard, tío Porque esto es demasiado... ¡Hala! ¿Qué? ¿Pero de qué vas? ¡Hala! Sale el puto bicho de mierda Y ya está Todas las torres a tomar por culo Qué asco, tío Qué asco Qué asco, joder Qué odio profundo Nada más que odio profundo y sincero Joder, la madre que te puto parió El muro ha hecho ya un desastre Y que tropas tener tengo ¿A dónde vas? No te muevas Canción de las armas Canción de las armas Mucho vas a tener tú que cantar, eh Aquí están los suministros de construcción Arqueros, en línea Debemos estar alerta Arcos Arqueros, arriba He tenido que tirar uno de los poderes tochos, tío Porque si no todavía nos hacían papilla Tengo suministros de construcción Ya llegan los suministros de construcción ¿Qué construimos? Se puede poner a currar Es que si aunque fuera me pudiera expandir sacando varios Centros urbanos, varias fortalezas, ¿no? Materiales de construcción Joder, pues Queda mucho por hacer Pues bien, pero ¿Dónde tenemos que construir? Hay que probar en el otro materiales de construcción Encima, para que quede bien Para encajarlo bien Necesito hacerlo Con las torres hacia abajo Es mortal Y quiero todos los héroes Pero también quiero picas Quiero end O sea, me falta espacio en población Para hacer todo lo que estamos haciendo Para enfrentarnos a tres O sea, yo puedo enfrentarme a tres Pero necesito la misma población Con menos población Incluso con más veterinarias unidades Y luego me las vuelan Luego me las vuelan ¿Qué más da? Materiales de construcción ¿Qué lugar es tremendo? Hemos terminado con esta estructura Se ha terminado el edificio Llega la hora de construcción Queda mucho por hacer Es que luego estás aquí construyendo Mediodía para que te tiren un balrog en la cara ¿Sabes? Puedo salir ahora Puedo puto salir ahora Luego que cuando crees que a lo mejor Ya es hora de salir Es cuando te vienen con todo Vale Entonces vosotros Seguid aquí construyendo Voy a intentar ganar Un poco de terreno Con los arcos Glorfindel es un puto llorón Eso es lo que le pasa a Glorfindel Joder tío Es que da igual lo rápido que dispare Son demasiados Con tres jugadores Son demasiados Que da igual que vaya con picas O sea ¿Cómo tanqueo eso? No es cuestión de cómo saco un counter Es cuestión de cómo lo tanqueo A ver Vamos a tirar unas flechas ahí en el centro Vale Me he reventado ahí Una cantidad inmensa Y ya tenemos De vuelta las torres No sé si incluso Tengo más que antes Una cierpe ¿Cómo no? Es que es eterna la batalla Estoy esperando que se cancela La puta IA Aguántamelo Vamos torres Las torres me están aguantando esto Pero por completo Vamos ahora Muy bien Ahora te cargas una torre Y no tengo donde reconstruirla Porque estás en todo el puto medio De gracia ¿Quieres mataros esto ya Con flechas de plata? Media hora Para pillar a la puta Flechas de plata Del coño Joder Madre mía ¿Queréis matar ya La puta cierpe? Hostias ¿Qué os cuesta? Por Dios ¿Qué os cuesta? Joder Hacía media hora Construyendo torres Como un imbécil Para que ahora Vengan y Y me destruyan todo Y la puta puerta Que no aguanta nada Todo el rato Reconstruyéndola Al principio Al principio sí Para dos unidades O tres Pues vale Pero Te juro que me estoy cansando Vamos a ver Estos no tenían como Aserraderos y mierdas Y ya no les debe de quedar Madera Ya no pueden sacar Ni economía En teoría No No La del midgame Vamos Joder Momentos Es que Me satura mazo Es que me satura mazo Porque ¿Cuánto llevamos ahora En esta batalla? Otra puta hora Y no he ganado Ni un metro Es más Parece que estoy perdiendo Que me dejes en paz Las putas torres Imbécil Me cago en Las águilas Las águilas Ya está Aquí las águilas Ya está Ya está Que no sé O antiguamente jugaba en normal Y es que no me acuerdo Yo me acuerdo reventar O sea Estar con los elfos Y reventar a tres jugadores En Minas Tirith En todo Pero puede ser Que a lo mejor Jugara en normal O Me he bajado aquí Un puto parche Que me jode la puta vida Y ha cambiado los poderes O no lo sé Pero es que ahora mismo No se me ocurre nada Que pueda hacer No se me ocurre nada La batalla está perdida También tú eres La alegría de la puta muerta Imbécil Es que Que ganas de follarme La madre De estos elfos Y de estos orcos Tío Ahora mismo Moved el culo Os falta mucho Por construir Os falta muchísimo Vamos 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 Legolas Tranduil Sin vosotros Esto se cae Que me faltan Que me faltan Que infantería No te puedes pillar Porque es toda una mierda O sea Es tontería Vamos 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 Es que Es que no puedo bajar Joder 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 No puedo Bajar el ritmo En ningún Puto momento O sea Un momento Que dije Buah Dejo que las torres Me defiendan Tal no sé Que un momento Que dejé de sacar tropas Ya estoy Pagando Muchísimo Por esa mierda Ni todos los poderes Del mundo Me quitan Estos retrasados Ahora bien En medio Que os muráis Que os muráis Ya Meteréis hasta la polla Vamos Ya está bien Joder Y quítame Esta fortaleza Del medio Que puto chiste Es este Joder 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 Y apartéis Es que A ver Esto es lo que tengo Que decir Vale Comentario Ya un poco más Profundo Un poco más Técnico A estos gilipollas Habría que haberlos Ruseado Tío O ruseas A una puta Ahí al principio Y te quitas A un jugador De en medio Cuanto antes O Hola palmas Esto de estar Tranquilito Con las flechas Dices Vale Si parece Que muy bien Ganas poder Muy rápido Pero No es viable Tío ¿Queréis sacarme Todos algo? Sacarme todos algo Soy más tonto Gimipolla Me da igual El que Pero sácamelo No es mal Que tenía aquí Cuatro millones De cuarteles De emergencia Me cago en la puta Pero se me está colando Un bomba ¿Qué? Cerrar la puta puerta Las putas puertas Abiertas Tío Parece un narcopiso Joder Y estos gilipollas ¿Cómo han llegado hasta aquí? Joder Joder ¿Quieres Quieres Quieres Sacarme personajes? ¿Quieres sacar? ¿Dónde está Legolas? Llevo un año Esperando a Legolas Vamos Con las picas ¿Dónde ¿Dónde quieres Tenerlas? ¿A dónde quieres Enviarlas? ¿Las dejas ahí mirando? Eres tonto ¿Qué te pasa? Repárame las puertas Repárame las puertas Tío Estos lanzadores de hacha Por favor Matadlos ya Qué chiste Joder Es esta mierda Por favor Tío Ballesteros Lo de las torres Es que no No tiene No tiene caso O sea ¿Queréis salir de ahí? Por favor Me cago en mi puta Vida Ah Que no le afecta No le afecta El puto dragón Porque patata Porque patata No le afecta Porque sí Se acabó un trabajador Tío Se acabó un puto Trabajador Joder Y para cuando voy A meterle la puta Cura A Elrond Va y se muere Tío Es que es Un inoportuno De mierda Madre de Dios Tío Qué infierno Esta basura Quizás debería haber No comido Y haberse ido jugando Antes ya Ala Venga Y me sacas esto aquí Pero de qué vas Por favor Y el dragón subiendo Tío Más unidades Más unidades Joder Más putas unidades Me vale verga Más unidades Vamos la caballería Ahí también Es que con la mía Dirás Bueno es culpa mía Por no cliquear Pero es que resulta Que no puedo Cliquear En todos los lados Que quiera Bueno a lo mejor Con estos cuarteles Abajo sí Pero con los de arriba Ahora si puedo poner El puto estandarte Porque antes no podía Ya no sé Tío Pero es que a veces Quedan las putas unidades Y se quedan en el sitio Más unidades Más 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 Y luego Lo que me quema muchísimo Tío Es tener que meterle Las putas mejoras A las unidades Tío O sea He investigado la puta mejora Que se quede tío Ya está No tener que coger Cada puta unidad nueva Aunque me cueste más recursos Ala 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 Joder Qué coñazo Tronco Qué puto coñazo Me quieres aguantar ahí Aguántalo Aguántalo Por Dios Con las piquitas Las malditas piquitas Tío No se puede sacar otra cosa Que no sean más Que putos arqueros Con esta civi Repara las puertas Por favor Cuarenta millones de dragones Cuarenta putos millones de dragones Joder Y es que Es la La puta partida del retraso Mira Tengo una idea Tengo una idea Tranquilamente Tranquilamente Vamos a sacar unidades aquí Y cuando tengamos Todos los putos arqueros listos Joder tío Ahora Ahora jinetes negros Tío En serio Que sois penosos Coño Más flechas Más flechas Más flechas Encima Tener que ver Todas las putas torres Para meterle más flechas O sea Vosotros sabéis La cantidad absurda De micro Que es esto Para qué Con qué objetivo Es que hay Algunos puntos De diseño del juego Con los que me estoy Cabreando por completo Porque sería tan fácil Me libraría De tantísimos Clicks Por segundo Si esas gilipolleces Fueran automáticas Son cosas Yo que sé Crear cosas de formación Vale Vale Eso sí Pero para qué Pero para qué Coño Y que los poderes Cada vez más adentro Si algo bueno Que tenían estos poderes Es que Dios Yo he hecho esto Para sacarme la polla No para quedar en puto ridículo Puta ya de mierda O sea A lo mejor Seré la puta hostia Por durar todo este puto tiempo Tío Pero no lo sé Es que Es que Yo creo que es imposible Yo creo que es imposible Imposible O al menos Profundamente agotador Ganar así Tienes que ganar en early Tienes que hacer un build order Para meterles Colarles Cinco unidades de melee Reventarles la puta base Y quedarte en uno para dos Porque es que si no Joder Porque el problema Una pausa Una pausa Comedme los cojones Sorcos de mierda Eh El problema es que Yo no puedo expandirme No puedo expandirme O sea Esto que parece Ah que viene una fortaleza Con muros y esas mierdas No puedo Construir Más fortalezas Solo puedo como mucho Reparar La que tengo Y no tiene Mejoras de los elfos Tiene Ninguna tecnología ¿Dónde está el águila El águila que me puedo sacar? ¿Dónde está el nido De las águilas? No hay No puedes Sacártelo O sea Llegamos a un punto En el que esto ya es más Una limitación Que una puta ayuda O sea Viendo las cosas Preferiría que fuera Un puto muro normal Prefiero que sea Un puto muro normal Porque así puedo abrir Puedo sacar torres Puedo hacer mil cosas Es que a lo mejor Un mapa normal Más abierto Puede que incluso Lo haga mejor Es que me es imposible salir Esto es un cuello De botella Pero Ya no para el enemigo Es para mí A la hora de salir Joder Y ahora solo puedo sacar Caballería Y que bueno Ahora por lo menos Tengo más espacio Para maniobrar Con esta caballería Pero Ya es muy tarde Tío Ya es muy puto tarde Y vienen picas Porque tienen que venir Con las putas picas De mierda Y la caballería Que me bloquea Todo el puto avance Ya está Ya Ya valió Ya valió Te quieres reparar Medio año Para que se repare Y yo no sé por qué Si llega algún imbécil Y Hala ¿Qué es? ¿Qué es? Una balista Una balistita De puta madre Desgraciados Hijos de la gran puta Hala Derrota Es que no puede ser Es que no puede ser Eh Pfff No sé Después de tres horas O de cuatro horas De jugar contra tres Ya sé difícil En este juego Ya no sé Dónde tengo las manos No sé dónde tengo la cabeza Y no sé dónde tengo la polla ¿Vale? O sea Creo que es lo más Frustrante Que he visto nunca jamás O sea A partir de cierto punto Porque construyes O sea Te metes una micreada De cojones Una micreada De cojones Tío Para Reventarte A todo el enemigo O construir Una micreada de cojones Para plantar 20 torres Y es que no puede ser No puto puede ser Que de un Hechizo De un poder Que de ese tipo Tienen Uno cada uno Tres Te los tiran todos en la boca Y con uno Te revientan todas las torres Que consiguen pasar un poco Te lo echan Un poco más adelante ¡Pum! Claro Yo mi esperanza Es llegar Por la espalda Bueno Te tiro los Los poderes Y te quito la ciudadela Si con eso no pierdes Mira Me tocan los huevos Ya está No No, no Carga 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 la partida Donde la había guardado ¿Dónde está? En la campaña Aquí Ahí se me dejen ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Vas a joder! ¡Me vas a joder, tío! Aquí me quedo luchando Aunque sea media hora más Es que Es que ya Ya estoy en modo retardado O sea La imbecilidad Del momento Me Me toma Me toma Parece apoderar de mí Pero tú fíjate La pedazo de base Que me he hecho O sea No puedo perder No puedo perder Con esta pedazo de base Y si hace falta Te lo juro por Dios Que te meto torres Hasta en el culo Vas, trabajadores Tú Aquí Esclavizado como el gilipollas Que eres Venga Vamos Vamos Glorfindel Algún día Servirás para algo Hoy quizás no Pero algún día Venga Arqueros Por favor Arriba Joder O sea El Ipacin Tío De los juegos De estrategia Los mata Mata los juegos Tío Que puta basura El Ipacin De Age of Empires 2 Del 3 Del batalla por la tierra Media 2 De todos Tío Así normal Que al final En Total War En Total War Warhammer Y dijeran Buah tío Me voy a meter Las colisiones Por el culo Me lo como Me meriendo Las colisiones Tío Las voy a hacer Como mucho más leves Porque No sense Venga A ver Que tenemos aquí Más torres Más torres O sea Teníamos una base Perfecta Perfecta Joder Voy a intentar Voy a intentar Meterme Con guerreros De Noldor Un puñado De Enz Y luego ir a por ellos Tío Yo no sé Si incluso Podría ir con Barbol Barbol Sal de ahí Sal Mueve tu culo Puto culo De ensalada De lecho De tronco Repara Pero Repara Pero ábrete O sea A ver Glorfindel Cárgate Claro Cárgate eso Si haces el favor Las malditas Estas balistas Tengo los poderes Tengo poderes No tengo poderes Para atacar Tío Es que me pregunto Si a lo mejor Con Arwen Con Arwen A caballo Me puedo llevar A estos dos A caballo Y en algún momento Conseguir llegar Muévete Muévete Sal de ahí Y eso que Este pasadizo Es Más Joder Madre mía Espérate Espérate de ahí Ginete del viento Espérate que habilidades Tiene este pavo Porque ni las he visto Al completo Algún día Serás útil Glorfindel No te preocupes Hoy no Pero algún día Se ha salvado De milagro Tío Que lenta Es la producción Por dios Que lenta Y venga Tío Que chiste Es este Fuera todos Vale Que es esto Va a 60% La velocidad Y dobla la armadura Cuando está montado Ginete del viento Vale Luz estelar Los aliados cercanos Se curan Obtienen más 50 Vale Baja 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 Venga Vamos Cuatro Millones De torres Me sé hasta la hotkey Ya colega Es que es enfermizo Esto Es que ya estoy En modo tarado En modo tarado Activado Hasta con hotkeys Te lo hago Otra línea De torres Por si eran pocas Y aquí no entra nadie Pero realmente sería El segundo intento Y cargando Aunque realmente Ya digo que Creo que cargando Partida No nos hacemos Ningún favor Creo que lo mejor Sería rushear Sacar infantería Pim pam Pim pam Y con eso Tira el palante Y quitarnos a uno Pero Esta base Era tan preciosa Estaba tan currada Que no quiero Que se quede así Al menos quiero Intentarlo una segunda vez Joder con las flechitas De fuego ¿Queréis cargaros A estos orcos? ¿O para cuándo Pensáis dejarlo? Bueno Enz ¿Vais a hacer algo Aparte de morir O O lo de ganar Lo dejamos para otro día Fíjate que da igual Las putas catapultas Siempre me las cargo Siempre tienen que venir Con más Es que entre los tres jugadores Entre las tres sillas Me meten Cuatro catapultas Cuatro catapultas Joder No meten más Porque no caben Tal cual ¿De dónde coño Me ha venido eso Es que si aguantamos Lo suficiente Veríamos esto ¿Qué coño es? O sea ¿Se rompe el muro? Vamos Aguántamelo Aguántamelo ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un montón De trabajadores Trabajadores Podéis salir Podéis No, no Es que no podéis salir ahí Ahí no Voy a hacer una cosa Vamos a volvernos locos No puedo Sacar más de 20 De cola de creación Pero creo que puedo Crear más de 20 En teoría Sería posible Sacarnos 40 trabajadores 40 trabajadores Aunque la mitad Lo hagan mal Son 20 torres Y la hotkey Nos la sabemos Aquí hay suficiente espacio Para todo eso Mínimo ganaríamos Un tiempo monstruoso De conseguir salir En algún momento Claro Porque en momentos No De momento No Es el daño Que hacen los Ends Tío Disparando la roca Así que es increíble Que si pudiera llegar Con nada Poquísimos de esos Pero llegar El brillo solar Lo que pasa Es que lo puedo Querer utilizar En En la fortaleza Y no sé Si hace mucho daño No sé Si creo que Creo que hace algo De daño Pero no mucho O sea Es claramente Una habilidad Contra tropas Vale Arwen Arwen Vamos Métele una hostia Métele una hostia Arwen Arwen Joder Que es para hoy Venga Bueno Aunque se puedo Utilizar esto Por aquí Es que me encantaría Irme con Con Bárbol y compañía Podemos Podemos ahora mismo Aprovechar Y pirarnos Vámonos Con Los guardias Estos Venga Vamos 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 Continúa Continúa Vamos a intentar Marcharnos Solo con la élite El resto Que aguanten Una pena No poder hacer Más de De tres De estos Joder No, no Llego Creo yo Que no llego Venga Combate cuerpo a cuerpo A ver hasta donde llegas Bárbol Llega hasta aquí Aquí Apoyo Vas a joder Tío Con la mierda Esta Vamos 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 Continuar 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 Vamos 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 Si ha caído Arwen Tío Pero yo estoy aquí A ver Vosotros Volved al arco Volved al arco Porque dudo mucho Que esto salga rentable Vamos Por favor En este orden Vamos Guerreros de Noldor Vosotros sois mucho más duros Me podíais aguantar esto de mientras Vamos Venga Que más falta por aquí Para destruir esto Tengo que saberlo Mira Trabajador Trabajador Que más Que más Que más Vamos Que más Vamos O sea Que falta Que falta Que falta O sea Tengo que cargarme Edificios económicos Falta algún Trabajador Por algún Puto sitio Tío Es que Me he reventado Trabajadores De este idiota ¿No? O sea En principio No debería estar Capacitado Para reconstruirse Ya verás Como si En fin Ahí estamos Ya con un total De 18 Trabajadores Que sean más A ver Granduil Adelante Y algún día Legolas Volverá Algún día Vamos a ver Vista lejana Está talándome Los árboles Que he sacado En el bosque Me estás jodiendo Está sacando Economía De De mi hechizo Es que esto es un chiste Pero en principio No tiene Trabajadores ¿No? Este tío ¿Cómo se recupera ahora? Es que no solo he ido Por el centro Es que He visto un trabajador Y se lo he matado No sé qué tendrá ¿Cuánto tiene? Dos, tres trabajadores Puede que los primeros Hayan palmado ya No se está reconstruyendo O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Más de estos Planes De De contención Dios mío Es que Tres hileras De torres Tío Tres Tres de torres ¿Qué más quieres? Vamos a dejar Los de Noldor Delante Y que se Farmen todo Que vaya mejorando Aquí tenemos A los Ent Bárbol Bárbol es Es clave Bárbol es buenísimo ¿Cuánto cuesta? Son 70 puntos de mando Y un Ent normal También O sea Es que Te puede dar la sensación De que los puntos de mando Son lo mismo Que la rentabilidad De la unidad Y No exactamente O sea Hay algunas unidades Que están limitadas Y rentan mucho más Por puntos de mando Vamos por aquí Vamos 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 No se está regenerando ¿No? Vamos a ver el tema Este de la visión Este por lo menos Este poder Se prepara rápido A ver No se está recuperando Tío A este podemos pelarle Esta vez Le hemos cazado bien Será posible Vamos Trabajadores Aquí Todos Ejército de Trabajadores Adelante 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 Vamos 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 Tú Por aquí Vamos Venga Vamos Que aquí Me lo voy a pasar Yo bien Taranduil Adelante Me da igual Me da igual Aquí En torno a lo que tenemos Lo malo es que La detección del espacio Para construir Es algo un poco pocho Lo bueno es que tengo Muchísimos trabajadores No me pueden No me pueden echar Fácilmente de aquí Tardarían en matarme Ah, pero los de Noldor Son la puta clave Ya, ya No me da la vida No me da la puta vida Pero mira Bosque de Torres Eso sí que es un poder Chaval Vamos Vamos Aquí abajo Vamos Ahí tienes Ahí tienes Ahí tienes Vamos Flechitas de las buenas No Joder, tío Con el misclick ¿Para qué coño Este ese botón? No me interesa Cuando quiera cargármelo Ya le daré al puto A suprimir Venga Aquí, ahora Ponos por este lado Venga, venga, venga Venga, venga El solecillo ¿Qué hagas, solecillo? Vamos Vamos, arqueros Volved el Moved El puto ano Ya no sé ni lo que digo, tío Estoy ya Estoy ya enajenado Con este game Matadlos Venga, flechea Flechea, cabrón Flechea ya Deja de moverte Y de mirar Madre mía No tiene flechas de plata Yo te mato, tío Debería haber una opción Para que salieran Con flechas de plata Inmediatamente Una especie de selección Si hubiera un remaster Yo lo ponía de cabeza Eso, eh Siguen sin tener Nada más aquí Que no tienen fortaleza Que están Que están a punto De palmarla Estos Venga, por favor Venga, por favor Esto no puede fallar Vamos Vamos Venga, me la pela Venga, me la pela No puede fallar Vamos Vamos Me quedan cuatro trabajadores Por aquí Vamos Bien ahí Flechas Vamos ¿Lo estamos logrando? ¿Lo estamos puto logrando? Arqueros Adelante Vale Vale, por aquí Vamos a intentar Pasar nuestras unidades A este otro lado Vamos a dejar unos cuantos Aguantando por aquí Moveos con cuidado Moved el culo Moveos con cuidado Pero moveos ¿Vale? Venga Ahora Ahora No podemos parar ahora Vamos, por favor Joder Con el Mis click de mierda Puto Es que Me hago viejo Me hago viejo Esperando a que se construya El El sitio este De los empollas Vamos Por favor Aguántame Aguántame Aguántamelo Tonto Tonto Que eres muy tonto Vamos Unidades Tú Acá Para abajo Insufrible El tema Esa carente Insufrible Vamos a empezar A pelarles Por este lado Vamos Dámelos en ya Dámelos en ya Dámelos ya 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 Vamos Aquí A reventar Aguantamos A que me saco Aunque sea Putos arqueros Tío Joder Macho Me los matan Antes de que hagan Nada Así medianamente Útil Mira Águilas 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 Cargaos esto Cargaos esto Ya Vale Constructores Que hacen aquí todavía más constructores Tío O sea Había constructores ahí Se habían quedado atrás O que hostias Vamos Vamos Que no es adecuado Que no es adecuado Puto constructor Es adecuadísimo el sitio Construiremos aquí Hoy mi público va a aprender lo cabezón que soy Salimos del abismo y construimos fuera Porque mi polla es más gorda Vamos Moved el culo Vamos 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 Venga Niebla Todo Va 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venís Ya es que directamente os saco para acá Vale Vale Tú Barbol Por aquí Vamos Lo logramos Vete de tremenda hostia Vamos Tú pajarraco Tienes trabajo A ver si encontramos a un trabajador perdido por aquí O algo No sé No creo Pero quién sabe A lo mejor es que les quedan estos obreros de mierda O qué coño me tengo que cargar Ahí se va el puto pájaro Tío Eh Más flechas Más flechas Más flechas Vamos Más 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 Vale ¿Algo más? ¿Algún poder más? En breve nos sacamos todavía más poderes ¿Vale? No Un momento Un momento Un momento Aquí está Más arqueros de estos Eh Más nivel de estos Venga 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 Más torres Más torres Más torres No te he dicho que pares No existe descanso en la Tierra Media Solo hay guerra Parece esto Warhammer cada día más Venga 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 Sácamelos aquí Sácamelos aquí Sácamelos aquí Ents 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 Ya Curaciones Me aguantáis ahí Me aguantáis puto ahí Vamos 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 Venimos Es para hoy Es para hoy Vamos Arqueros Vamos Arqueros Vamos Eds Más por aquí Vamos 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 No te he dicho Que te quedes Mirando Arqueros Más arqueros Más arqueros Más arqueros He dicho Más arqueros Más arqueros Más arqueros, más arqueros, más arqueros Más arqueros, más arqueros Vamos, más, 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 más Más trabajadores por aquí Alguno parece que la llega a palmar Estamos de día, es de día No pienso detener lo que está sucediendo Ahora mismo Y todo esto a tomar por culo ya Un par de edificios a Mamarla Vamos, 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 vamos Unidades, aquí Poneo gafas de sol Queda fino Y aquí, venga, venga, Tom Bombadil No tengo tiempo para mierdas, eh Vamos Sí Sí, pero este tío, el blanco Ya no se va a regenerar El blanco ya no va a volver a ser lo que era Vamos Una puta locura Vamos, vamos, vamos Vamos Más torres, más torres, más de todo Aquí, héroes Héroes Haldir también Vamos, peleatelo, peleatelo Tengo muchísimas torres No pueden entrar No es posible que entren y no duren ni dos segundos Puertas cerradas, por si acaso Buah, chaval ¿Cómo ha quedado esto? ¿Qué más? Ya voy a lanzar águilas y Y nada, grupos de Ent Que vayan barriéndolo todo Creo que es eso Creo que he conseguido cazar A los trabajadores El blanco, uno de los de Isengard No se puede reconstruir ahora mismo O sea, se ha quedado sin base Y sin trabajadores No puedo hacer nada Venga, debilidad máxima para estos tíos Bruma Venga, a ver qué vas a hacer ahora Ni, ni vamos Ni sueñes con Tocarme las torres Bastante potra Que te has cargado uno Más unidades, por Dios Más 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 Idrion ha llegado Venga Lo que tú digas Abajo Abajo Uff Madre mía Ha sido un subidón esto, eh Me siento todavía más preparado Esto se puede acabar, chicos Esto se puede acabar Por duro que sea Se puede acabar Tenemos que Quitar los últimos edificios A Isengard Y nos quitaremos un 33% de las tropas enemigas Todo más adelante Eh Bueno, que esta gente llega o qué Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga No te muevas A tu puto sitio Bien, ahí Vamos Uff Eh Estamos esperando A más End ¿Qué tal por aquí? No se reconstruye Están acabados Es que Si la cosa está empatada Contra tres Contra dos Tienen que palmarla Vamos, 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 vamos Vamos Cúrate Encuentra tu fortaleza Idrial Y tenemos a Legolas Cagasteis Cagasteis Vamos a seguir Con estos señores En marcha Vale, 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 vale Me saco este grupo Me saco este grupo Vamos Bueno, espérate un momento Vosotros aquí Vosotros aquí abajo O sea, todos los héroes abajo Y los héroes de Horda abajo también Abajo Abajo Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vale, dejamos esto ya Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Rápido, rápido, rápido No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Porque dentro de nada Vamos a sacarnos todo Lo que buscamos Para cargarnos más edificios Aquí salgo con héroes Y esto De momento Es perfectamente Lluvia de De flechas para estos mamones Vale ¿Alguna que otra cura? Vamos, tírala Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estamos a poco del ataque Vamos a los bosques Y curaciones Aguantadme Vamos, tropas aquí Tropas aquí Venga, venga, venga Tenemos un disparo Con Zanduil Disparo del bueno Vale Bien, 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 bien Aquí Tú Mételo un tiraco a esto Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos He conseguido Mantener a los héroes fuera Cerrad esto Vamos, vamos, vamos Tenemos que estar juntos Venga, por aquí Por aquí, por aquí Cuidado Más curas Más curas Vamos, vamos, vamos Unidades abajo Abajo, abajo Uno Arqueros Aquí Dos Arqueros Aquí Tenemos ahí esos accesos rápidos Vamos 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 Listo Listo Vamos Espératelos Espératelos Venga, por aquí Ataque a lo bestia ahora Vamos Vamos Me da igual el ron Me da igual Es una baja necesaria Venga A petarles todo esto Y se acabó Y resistimos de mientras Cerrad las puertas Vamos Vosotros podéis Vamos Vamos Aquí una flecha Potente Trol fuera Perfecto Ideal Ideal Vámonos Al blanco Le estamos pelando Faltarían ese Negro Gris Y Ya veríamos Qué más Ah, volved adentro Volved adentro Porque ahí afuera No podéis salir A estas alturas Vamos Vamos Es que la gracia Está en salir O sea No Es que Es el cuello De botella Este Si te escapas Con la suficiente Cantidad de unidades El daño que les puedes Hacer por atrás También No, pero vamos Pillarle los trabajadores Ha sido Ha sido lo suyo Cargado Vale Ahí está Cargados eso Vamos Vamos Tardáis Con los arcos Tardáis Pero Ahora os meto una curación Y estáis a full Aquí no pueden entrar Vale Vamos Pégale Cerrando el cuidado Eres el más desgastado De todos Pero correcto Venga Un poco más de luz Luz y color Ahí Pillando Pillando Como debe ser Vamos Les noto Como con menos energía Como con menos inercia Esa Esa es Esa es Vamos a irnos a combate Cuerpo a cuerpo Tío Me la tiene que pelar ya Vamos Vamos a buscar el melee A ver si con eso Nos deshacemos más rápido De De los edificios Porque es que estoy Tardando la puta vida Y no No quiero que Me sigan sacando tropas No puede ser Ahí está Sí 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 Uno menos Uno menos Es oficial Es oficial Vencimos a uno Vencimos a uno Vamos Se puede Se puede Pero con la partida larga Que es como todavía más difícil Yo diría Tenemos que jugarlo otra vez Con humanos Por ejemplo Que es lo que tenía planteado Para ver si realmente Se puede rusiar Y acabar más fácilmente Con un jugador Al principio de la partida Yo me imagino que sí Yo creo que Lo que nos hemos hecho Lo que nos hemos montado Aunque parezca más fácil Luce fácil Pero en verdad Alarga la partida Y le permite Básicamente sacar Mejor economía A los contrarios Hasta un punto En el que Suarmean tanto Que es No sé Complicadísimo salir Tienes un 1% De posibilidades Tienes que intentarlo Durante horas Esperar al timing Perfecto De cuando no están Pasando por el puente O alguna cosa así Y ahora sí Fijaos lo que hemos hecho Hemos hecho auténticas locuras Que lo mismo Ni la gente más veterana De batalla por la tierra Media 2 Ha intentado O sea Un ejército De 30 constructores Que puta locura Ha sido esa ¿Qué es esto? Hecho vampires Ahora de repente Que normalmente Aquí en partida Tienes que 1, 2, 3, 4 constructores 30 constructores Que basto Ahí nos Nos mamamos Pero bien Venga Que todavía Me hago con el puto anillo Como me haga con el puto anillo Tengo a Legolas Causando la puta ruina Por atrás Es Legolas Solo contra el mundo Vale Venga Cárgate esto Mucho daño Estás tú sufriendo Amigo Es que Me lo están petando Tío Me están destrozando Al pobre Legolas O sea De poco en poco Iremos avanzando Y aquí está La base enemiga Es que esto ya De repente Se convirtió En juego de rol Mierda Pues se acabó El juego de rol Vale Legolas Sal otra vez Tronduel Elrond Es que hacéis un buen team Tío Voláis Voláis Podemos salir ya Solo quedan dos jugadores O sea Ahora estamos en modo fácil Bro Puede ser A ver Todavía son dos jugadores Que es mucha mierda Pero Son tres Digo Son dos No tres O sea Son dos jugadores Que es mucho Pero Hostia Era tener que hablar Y aparece la puta caballería Borrándome todo el puto army Tío Que puto asco Encima caballería De jinetes negros Tío Buah Chaval Fin Me tenéis en redes sociales Twitter Facebook Instagram Todas en la descripción Pillaros un momentito No tardéis nada En seguir las redes Para estar al día Puff Y poder llegar a todos los contenidos Que Pues no saco necesariamente Por aquí En Youtube Todos Tabuchos comentarios Crítica Noticias Humor Más temas de videojuegos Recuerdo que tengo otros canales Que este no es el único Uff Lo tenemos tío Pero repárame las puertas Lo tenemos muy bien Pero repárame las putas puertas A que la cagamos ahora Y perdemos Nada Pero hemos logrado Justo lo que estaba yo buscando Tío Pero era eso Es que había que cazarle A los putos trabajadores Porque si no Echabas todos los poderes Te lo currabas Reventabas Con un poco más de apoyo La fortaleza Y luego se la reparaban Tío Se construían otra Mejor dicho Vale Torres Uff Vamos Haldir Venga 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 Elfos Aquí arriba Madre Me pregunto Si con enanos Sería todavía más fácil O más difícil Porque los enanos Siendo tan brutos Como son de frente Me los he estudiado un poco Y tienen unas salidas de melee Que hostias Cuidado Luego las ha vuelto Olé Vamos Si señor Y llegan uno por uno Elron Vamos Llegó el momento Uno tras otro Madre mía Es como Llega la caballería ¿Sabes? Estoy hypeado Estoy Vamos 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 He pasado de estar Hiper mega cabreado Y Y asfixiado Y Muy quemado Muy quemado A estar todo happy Tío O sea que me salgan Todos los héroes De golpe Después de golpe Después de haberme cargado A un player Buah Es grande Es grande Vale entonces Ahora como nos lo montamos Eh Vamos a ver Querría salir con los personajes E irme por el lado derecho Eso es lo que yo quiero hacer Vamos a ir primero de momento Abajo ¿Vale? Vamos a ver si podemos salir con todo esto abajo Y luego vamos a ver si nos podemos llevar a los de Noldor ¿Vale? Sería un poco el plan Porque estos pueden aguantar mucho mejor Siguen siendo arqueros Lo que pasa que Bueno pues Está Está curioso lo que te pueden hacer ahí Aquí limpiamos un poco Vamos bajando Dejamos a las unidades más débiles arriba Y nos llevamos a las más fuertes justo abajo Ahí bien ordenado Es que me he esforzado una puta barbaridad No sé si algún día volveré a este gameplay Y diré en plan Podría haberlo hecho mejor No se me ocurrió esto Pero He probado tantísimas cosas Que dudo que eso ocurra En estos momentos La satisfacción puede ser total Si consigo una victoria En este mapa Vámonos 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 Salimos Salimos Nos escapamos con este Grupo de RPG Sí Ahora salid vosotros ¿Qué? No ¿Pero qué hacéis vosotros ahí? Volved adentro No Pero salid Salid Piraos 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 Sudad de ellos Que nos tengan que buscar Que sea difícil Que nos encuentren Que ellos vayan a por el centro Que es lo suyo Y vamos a intentar flanquear a la IA Porque parece que de esta forma Nos atienden bastante menos Se la suda un poco la polla Aunque no debería Vale Reventad esto Reventad esto Vale Aquí Ahora mismo Disparo especial Por aquí Vamos Vale Bien 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 Joder Del disparo especial Se lo ha reventado todo Vámonos 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 Con estas unidades Mismamente Vamos Ahí está Aguantamos Cerramos la puerta En tus putas narices Mamón Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Con los guerreros de Noldor Mucho más cómodo todo ¿Dónde va a parar? Vamos a melee rápidamente Por esta mierda De baristas Vamos Legolas Un poco más Un poco más Rápido Rápido Legolas en combate Cuerpo a cuerpo Se lo curra Que da gusto Cuidado Aquí Flechas Flechas Y curación Vamos Vamos Puto Legolas Chaval Te amo Vamos Dale caña Venga Ahuyéntame a estos Bueno Los siguientes que haya De momento no Y para adelante Ah Mamarla Cabrones No podéis pasar Flechas de plata Vale Bien 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 Aquí desde el lado De poco en poco No asediaremos rápido Pero Podemos asediar Un poco más fuerte Vamos Haldir Flecha dorada Vale Vamos Vamos Aquí 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 ahora mismo Un poco más De apoyo Vale Vale Muy bien Yo creo que Hace más daño Al final Tío Vale Nos vamos acercando Nos vamos acercando Venga De poco en poco Vamos Vamos quemándolo todo Nos quedaría Tom Bombadil Para matarle Por ejemplo A los trabajadores Búscaselos No quiero que tenga oportunidad Vamos 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 Continúa ahí Dale Dale caña Vamos aguantando A los muros Un poco más de apoyo En los muros Mira Los tres De filas De torres Tío Que brutalidad O sea Pues creo que Me ha convencido esto De sacar a las tropas De élite Y dejar La morraya dentro Bastante más rentable Es que esto Es en cuanto los sacas Que bueno Que son tropas De calidad media Se mueren Una carga de caballería Ya están fuera Estos Si La carga les puede tirar Al suelo Pero no se van a morir Con eso Ni de puta coño Vale Disparo Especial A ver cuando lo tienes Vamos 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 Lo estamos logrando Estamos doblegando A Mordor De Isengard Pero madre mía Lo que nos queda Por aquí Lo que todavía Nos queda Sigue reventando Sigue reventando Sigue reventando Sigue reventando Vamos Es posible que estén perdiendo Inercia por aquí Les estamos comiendo Por la derecha Señoras y señores Es nuestro momento Sacamos más End Y salimos De aquí A por ellos Les estamos pillando Desde abajo Y destrozando Pero bien Legolas Sería tu momento Vamos 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 Esas flechas Va 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 Unas curaciones Rápido Como quien no quiere la cosa Aquí Rápido Otra flecha De estas tochas Aquí Cárgate el edificio Pum Casi Casi Vamos Arquerillos Vamos 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 Lo tienes Se van a quedar Sin apoyo Aquí Más unidades Aquí dentro Vamos Bueno aquí Fuera Mejor dicho Dentro Es afuera ¿Vale? Bienvenidos Al posicionamiento Mayoriano Vamos Unidades Unidades Vamos 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 Adelante 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 Están jodidos Porque este ya está Metiendo tropas a la defensa No puede mandar tropas al ataque Están pochísimos ahora Están pochísimos ahora Os vais a joder Os vais a joder Vamos A por estos arqueros Pácil Rápido Rápido Para toda la familia Vale Bien 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 Por aquí Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo A ver Tengo Algo de Flecheros Por la parte de aquí Necesitaría algún Disparo más Pero bueno Legolas Tú puedes Tú puedes Dámelos aquí Unas buenas bajas Rápido Toma un trabajador Y no sé cuántos Por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No podemos reventar esto más rápido Si está en mitad de la construcción Lástima Pero estamos ya saliendo Como queremos Prácticamente como queremos Venga A por ellos Salimos Es que me han montado Una ciudad que supera Todo concepto Del abismo El gel Vamos 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 Aquí Lo aguantamos Lo aguantamos Y aquí seguimos Tocando los huevos Va 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 La fortaleza No acaba de recuperarse Del todo No estamos preparados Para hacer Más daño Necesitamos más poderes Pero estamos De camino a ello Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos el troll Vamos el troll Apuntad al troll Vale Más unidades Por aquí Corre Corre Estamos atrapando Estamos atrapando Esta Esta torre Claro Es que Esto es Mordor Esto es Mordor Y esto es Isengard El anillo realmente Lo tiene Isengard Ahora mismo Vale Vamos a terminar De destruir este edificio Si podemos Va 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 Y En cuanto En cuanto Podamos Ahí está Vamos a darnos Aquí más ventaja Pues que en cuanto pueda Me vengo con todo este army Y unificamos Aquí el tema Voy a ir a por ellos En el momento a ver si puedo Reventarme esto Que es economía A ver cuánto tardamos No tardamos mucho Vale Esa caballería Fuera Va 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 Tenemos algunos End vigilando No está mal No está mal Lo firmo Vale Bien 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 Acabad con esto Estamos No demasiado En nuevos poderes Es que Pierden uno Y se les va Toda la mierda Es que Haber rusheado a uno Habría sido Lo que me habría dado La vida Por completo Vale Cuidado con eso Aguantad Quiero un bosque Más adelantado Aquí ya Nos quedamos Cortos de Distancia Venga Por aquí Los edificios Vamos Venga 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 Están en la mierda Están en la mierda Macho Vamos Vamos a este edificio Cárgate el edificio Luego continuamos Que se queden Los end defendiendo No pueden entrar Contra tanta torre Es imposible Es imposible Si no bajó el ritmo Y encima Con la cantidad De tropas Que les ha quedado No, no pueden No dan abasto Legolas ¿Puedes? Casi podrías Vete a combate Cuerpo a cuerpo Vale 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 No, pero vuelve Vuelve Legolas Tampoco te flipes Tampoco te puto flipes Aquí un poco más de apoyo De Tom Bombadil Vamos Cargaos esto Rápido es nuestro Intentan Venir Pero ya Ya el ataque es pochísimo Están acabados Vamos Legolas Cuidado Madre mía Legolas Te has quedado a nada Vale, correcto Legolas ¿Puedes? Tienes ahí Para flechear bien Para flechear Muy, muy bien Granduin Dale Tenemos algún sitio Más Que Que destrozar Por aquí Estamos ya Matando desde fuera Contra tres IAS en difícil Lo estamos logrando Vamos 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 Por aquí Por este lado Atacamos directamente Este edificio Va No le queda nada Tenemos alguna curación Me cago en la leche Venga Revientales Correcto Estoy esperando a curaciones Pero estamos llegando ya Estamos ya en disposición De atacar Esta nueva base A por ellos Y en nada curaciones Si estoy dentro de esta zona Claro, estoy oculto No me pueden atacar las torres Buah Estás 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 jodidísimo Y aquí que entren Me la pela No hay casi arqueros Que matar Y las torres Le tumban Acabados Acabados Y amigos Bienvenidos a la fiesta A por el anillo Al ataque Reventando todo Es la marcha De los sent Salid Salida por ellos Curaciones Marqueros No hagáis el loco No hagáis el loco Héroes Por favor Atrás un poco Con los arcos Vamos 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 Pégale 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 Todavía nos quedan Algunos de los poderes Más fuertes Por utilizar Veamos Vale ¿Qué tenéis para ofrecer? Todos los poderes Todas las habilidades Vamos Metele caña Cuando queráis salís Cuando queráis salís Por aquí Me están aguantando Los héroes En el frente De forma Tremendamente Épica Venga Ahí te la comes Vamos Aguantadme Necesito a Elrond Necesito a Elrond Y sus curaciones Y si puede ser También hay Idrial Vamos Rápido Le golas Dios Se lo han comido Vamos a retirarnos Y es que Solo se están defendiendo ya O sea No están ni atacando ya Eso es lo bueno Joder End contra Mumakiel Espérate Vaya rocazo Pum En la rodilla A tomar por culo A tu casa Eso ha sido épico Vale Vale Bien Bien Algo más De End Tranduil ha caído Vaya por Dios ¿Quién se ha salvado? Haldir Ya es raro Bueno Nivel 10 Ya puede Venga Aguantádmelo aquí Vale Volveremos Volveremos a atacar Solo necesitamos Los poderes más fuertes Teníamos los poderes débiles Pero no teníamos Para lanzar brillo solar Ni tampoco inundación Es cuestión de tiempo ya Vamos Vosotros podéis Esa reventada fina Ahí vamos ¿Cómo están? ¿Cómo van? O sea Están jodidos Pero bien Están reconstruyendo Pero están fatal Se han quedado fatal Si tuviera los poderes Acabaría ya con ellos Ni dudarlo Ni dudarlo Ahora mismo En cuanto pueda Le tiro Todo aquí Y me cargo el edificio Es que no les puede quedar nada Ya después de eso A las muy malas Gano un poco de tiempo Pero es que ya está Es que ya está Vamos 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 No acepto No por respuesta Vamos Vamos Golazo Aquí se me queda un toque Me estás jodiendo No puede ser ¿Le queda algún trabajador Por algún sitio? A tomar por culo tu casa Se acabó Isengard Se acabó puto Isengard Amigos Nos vamos De paseo Nos vamos De paseo Y tienen El anillo El anillo ¿Quién puede correr Mejor que nadie? Tenemos un personaje No sé si el personaje Puede hacerse con el anillo Pero corre 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 Un personaje de caballería Glorfindel Espero que los héroes Puedan pillar anillos Y si no A correr Jaldir Te van a hacer Todo el daño del mundo Te van a perseguir Como si esto fuera el GTA No, no, no No llegas No llegas Vuelvete Vuelvete Unidades afuera Con los Senta Ahí disparando desde el muro ¿A quién se le habría ocurrido? Bueno Ahí te voy a dar respuesta Almenda Es No Con Tom Bombadil No se puede ¿No? O sea El anillo lo sigue teniendo Isengard Pero ya no tiene edificios No tiene forma de defenderlo Galadriel Nos va a apoyar en breves Vale Nos venimos por aquí Venga los héroes ¿Dónde están? Los estoy esperando Si no podríamos sacarnos algo de caballería Vamos a intentarlo Vale, sí, sí Elrond Lo que sea Pero Vamos a gestionar esto A ver, esta entrada de peña No autorizada ¿Qué es esto? Inmigración ilegal Cerrad las puertas Nada, nada Las torres se lo revientan Buah, qué humillación Pum, 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 pum Ah, es que aunque quieras entrar Aunque falten unidades No tienen nada que hacer Vale Eh, bárbol, me da para bárbol A ver, caballería Venid con papi Reventadme esas picas y permitidme salir Ahí está, vámonos Vámonos Hay algo de picas Pero creo que podemos pasar a través Como si nada, como si nada Me da igual Lo sufrimos, lo sufrimos Venga Vamos, vamos Vamos Vale, ahí está A por el... No Se está reconstruyendo otra vez Ni en pedo Me estás jodiendo Cargaos esto Cargaos esto Ya Me revientan Me revientan las putas flechas Mira que rápido se construye el muy cerdo Joder Voy a tener que prepararme otra vez En serio Enz, fuera Enz, fuera Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Unidades de Érite Vamos Sí, Glorfindel Ahora, ¿no? Ahora Que ya tienen el puto anillo otra vez Que no sé cómo coño lo han hecho, tío Pero Se lo han quedado O sea, están construyendo Con las unidades dentro Con el anillo dentro O sea No tiene puto sentido Vamos Vamos a salir Vamos a salir Ya está Salimos Salimos porque me la pela todo ya Tenemos que proteger los bosques Vale Y un Legolas Bueno, realmente Estaría bien Pero un Zeranduin Me gusta más Por eso de que mete mejor daño Contra edificios Vale Lo que sea Pegadles bien Venga, bien de hostias Glorfindel ha caído Glorfindel no ha hecho el trabajo Que yo esperaba Quería llegar a por el puto anillo, tío Espera, espera Lo tienen aquí Se lo han traído Con la unidad Se lo robamos Se lo robamos Le han cagado Le han cagado con eso, eh Me han traído el puto anillo Vamos Lo tenemos Lo tenemos Corre Devuelve del anillo A ver Vámonos 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 Galadriel Examíname el anillo Y vamos a arruinarnos un poco Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Solo me queda un pavo Con el puto anillo Pero lo tenemos Sí, sí Bárbol Puedo sacar otro bárbol No te preocupes Hostia, chaval Va a ser partida completa Con Galadriel incluida Sí, señor Cuidado Es la fortaleza del enemigo Buah, chavales Link abajo en la descripción Al Discord del canal Demonios Mantenedlos a raya Y también al Discord De nuestros amigos De comunidad hispana Del Señor de los Anillos Fuck Que para mí es como Bueno, un segundo disco Realmente Solo que he especializado En L-O-T-R Oh Señoras y señores Galadriel 10.000 puntos Cuesta Bueno Tengo como 80.000 De fondos Me da igual O sea, me la pela Galadriel 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 con el puto anillo Sí, señor Puta diosa Vámonos con Al Ariel Vámonos con La dama del lago Eh Digo ¿Qué? Ah Sí, al Ariel La Al Ariel de De los años 1900 y pico ¿Cuánto tiempo tarda esto? Eh Bueno No se recluta especialmente rápido Pero tampoco es así Medio año No, pues eso Por si no lo conocéis Al Ariel es Venimos del reino del bosque Es un personaje Es una líder de Warhammer Fantasy Aparece en Total War Warhammer Pero bueno Es un personaje de Warhammer Fantasy De los juegos de mesa Del universo Del lore De los libros De lo que sea Y bueno Pues En cierto modo Como que se parece un poco ¿No? Dan esas vibras Quizás los poderes así De la vida y tal Están como más claros En Warhammer El señor de los anillos Es como más Místico ¿No? Es más un Tengo un poder Pero no sabes cuál es ¿No? Pero sí Sí, sí Son Mujeres guapas Y hermosas Y poderosas Ya están en En la basura ¿No? Estas gentes Vamos a Vamos a marchar contra ellos Tenemos varios Ent Y están ya Acabadísimos Para cuando Queremos atacar Con Galadriel Que ya Ni siquiera Lo están intentando Ya Y Senar ha dicho Mira yo voy a morir Mejor asumamos Lo rápido Y Señoras y señores Vamos a defendernos Con los pajarracos Y aquí vamos a bombardear esto Venga, esa es Esa es Venga, venga, venga Venga, ahí están Los pajarracos Que me defiendan Curaciones por aquí Como quien no quiere la cosa Galadriel Te estamos esperando Bien, 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 bien Bien Venga, pajarracos Pajarracos aquí Vamos a joderle la base Espérate El constructor Ni se te olvide Que ni se te olvide A por el constructor Lo primero Tarjetear, eh Pégale, pégale duro ¿Queda algún constructor? Vale, el constructor está muerto Atacad 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 Se ha caído el águila No pasa nada Venga, ahora He venido para quedarme, cabrón Madre Galadriel ha llegado Ua Corrompida por el poder del anillo Utilizándolo momentáneamente Con todo su poder Para hacerlos un favor Realmente lo que pasa Es que ha pensado en mí Y se está poniendo cachonda Y por eso está tan fuerte Ahora mismo Ha dicho Mayorce te ha conseguido ganar esto Madre mía Pezones como un taladro Vamos a reventar La muralla de Mordor Con las tetas de Galadriel Ahora mismo O sea, yo creo que ya Después del pedazo de gameplay Que llevamos Con vuestras pollas Podría derribar La fortaleza que queda aquí Ya Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? Madre mía Se mueve bien, eh ¿Qué tiene? Furia terrible Causa miedo En las unidades enemigas cercanas Ajá Y ira de la naturaleza Vamos, vamos a probar La ira de la naturaleza Bueno, primero ¿Qué tal En la serie de edificios? No está claro, ¿no? ¿Le ha pegado una patada? A ver ¿Cómo pega? Utiliza como una especie De artes marciales En verdad Así como Un poco raras O sea, me acuerdo Haber jugado con Galadriel alguna vez Pero Hacía tiempo Hacía mucho tiempo Que no Que lo logramos Señoras y señores Lo logramos Madre mía, chaval Si es que soy cabezota Soy puto cabezota Cojones Pero Por eso he llegado Hasta donde he llegado En la vida En todos y cada uno De los aspectos Incluida esta partida De mierda No puedes vencer A quien nunca se rinde Bueno Galadriel Si no te mueres Mejor, ¿eh? Guau, guau, guau Oye, este tornado Se detiene en algún momento Porque me da que no Galadriel No se puede curar No da igual Están muertos Ya es venir A arrasarles La IA ya ha dicho Abandono el cuerpo Mortal Abandono mi body Y ya está Bueno, cuidado Porque aquí Mordor Tiene mucho Que decirnos A ver, cuidado Cuidado Ey, 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 ey Esquivando Esquivando Bueno Arqueros Si eso Apoyáis, ¿eh? Y tal Es que La puta fortaleza De Mordor Que eso que nos queda ya Galadriel ¿Cómo lo hacemos? Un tombo en Badil Unas flechillas Ya las flechas Como que no, ¿no? Vale Tenemos dentro de poco El Aguilla Infernal La inundación Vamos a hacer Que se duchen Ahí tenemos El ejército De Otakus De Mordor Que no No me funen Tengo un canal De anime Vamos a por Un poco de luz Vale ¿Quién ha pedido Una ducha? Creo que vamos A tener un ganador Para esta ducha La IA que nos queda Señoras y señores Para ti Toma Toma Por lo menos Se ha quedado Sin expansiones Tú Qué bueno Vale Genial 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 Eh Algún poder más Sol ardiente Ahora ¿Qué ha sido eso? ¿Tú? Ah La explosión De Galadriel Que ha perdido el anillo Eh Rápido 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 Recuperadlo Corred a por él ¿Tú te imaginas ahora Que me lo roba Mordor Y se coge a Sauron? Sería terrible Me recuerda A sombras de Mordor Cuando le roban el anillo A A este Al Al protagonista Y se queda flipando ¿No? O sea Porque ¿Cómo era? Que le robaba El anillo A Sauron Y luego Sauron Le robaba En mitad del combate O sea Le robaba de vuelta El anillo Buah Eso es terrible Me encantó Esa cinemática No sé si es canon O no Pero Me pareció La pedazo De polla Eso sí que es Buen universo expandido Bueno ¿Qué tal si hacemos tropas? Porque estamos ya En plan vago A ver Me lo merezco Me merecía un descanso Me merecía disfrutar Vale Pues aquí estamos Pelándole todo Tiene el anillo Además El anillo Lo ha conseguido Con Con los jinetes oscuros Tío Buah Bueno Di que Le estoy pelando La ciudad Con los Ent Así que no pasa nada Dentro de poco Además los tendré De vuelta Vamos Pégale 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 Por aquí Una habilidad Por este lado Venga Pégale 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 Bien 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 Me queda algo Por algún sitio Bueno Tú estás invitada En ningún puto sitio Idrial Venga Por aquí Vale Pues eso Mundo Warhammer En Youtube Tengo un canal llamado Mundo Warhammer Os espero con Mucho más de El hijo Predilecto Del Señor de los Anillos De hecho Los de Warhammer Sabíais que llevan También de forma oficial El juego de mesa Del Señor de los Anillos El Wargame Es la polla Ah Tengo el anillo A mamarla Pringaos Bien Pues eso Ahí os espero con Warhammer Con Al Ariel y compañía Y aquí Os espero con Galadriel Bueno hay más personajes Aparte de Al Ariel Lo que pasa es que me hace Mucha gracia Porque me acuerdo O sea Me son como muy Similares Van por ahí Medio descalzas Y tal Son así como Este rollo Que es súper místico Pero tan místico Que roza Lo que es ser Casi una diosa Han acabado con bárbol Lástima Qué penita me da Seguro que no vamos A poder levantar esto Ya por esa cuestión Soy nada más Hombre Molaría Molaría Acabar con Los personajes Que se lo han currado Sacármelos por aquí Y enviármelos Vale Qué más tenemos Por este sitio Qué pasó Bueno Aquí El rey del bosque Sigue Dándole bien de caña Vale A ver Le están reventando No nos vamos a engañar Esquivado Esquivado Me ve toda la micro aquí A ver Esas catapultas Cuidado Vale Queda uno ya O sea Ya es ir a trote cochinero A lo pocho Agua Tío Es que ha sido Ha sido Artarse a mi crear De sacar 4 millones De torres por aquí De intentar meternos Por el costado De escaparnos En el momento preciso De buscar Una mínima debilidad Que poder explotar Que era complicadísimo Porque tienes esto Que es mega angosto Que te caben 2 3 Como mucho Es que Te vienen Dos catapultas de lado Y te bloquean el paso Te viene caballería Y no puedes pasar Bien Bien Estamos Estamos a nada De matar a esta gente Ah ya están Acabadísimos Yo creo que lo mismo No llegan Y Ni galadriel Otra vez Vale Pero me hace mucha gracia Que Al otro lado Si tienes a Sauron Como el mega malo Te dicen básicamente Que Galadriel Sería como Entre Los buenos Entre Las fuerzas del bien El equivalente En poder A A este otro A ver Es una elfa También Y Vaya Tiene uno de los anillos ¿No? Por lo menos O sea Estatada De cierta forma Esa realidad Vamos a cargarnos Estas catapultas Tío Con los pajarracos Y nos hacemos Esto ahora Nos ocultamos Tiramos un poco Más para adelante Ahí está Genial Vale Listo Oye Podemos con el bomba kill Ojo El águila gigante ¿Cómo? Hostia Le da en toda la espalda Tío Vale, vale Bien, 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 bien A por la fortaleza de Mordor Sin piedad Vale, Arwen Más amigos Uf Señoras y señores Lo tenemos Idrial Vamos por aquí Flechas de plata Vámonos Pero qué locura, tío Es que se me ocurren cosas Para Darle alguna mejora De calidad de vida Del juego Ya digo que O sea Meter las flechas Con púa de plata Desde el barracón En lugar Desde la tropa Me parece O sea Que se pueda configurar Para que salgan ya Con eso puesto, tío Porque es que Si no lo automatizas Es una locura Andar preparando eso Y en algún momento En algún puto momento Se te escapa No necesariamente Pero en algún momento Se te puede llegar a escapar Vale, qué tal ¿Cómo vamos con esto? ¿Sacamos a Galadriel Una vez más? Venga Vamos a sacarnos aquí Más unidades de refuerzo A ver Yo es que ya Si tuviera algún constructor A lo mejor me plantaba una FB Para Meterme Un ritmo de creación De unidades más rápido En torno a esta zona Pero es que ya Qué pereza, tío Es que me he sacado antes 30 constructores 30 constructores Es que ni uno más Te lo juro Que llegue Galadriel Algún poder más Me lavo las manos Y hasta la siguiente Pero me alegro mucho, tío Me alegro mucho De que haya acabado esto bien De que el trabajo De esta fortaleza Haya llegado a buen puerto Porque A ver Todavía tenemos que probar Igualmente Lo de Rusear Creo que saldrá bien Creo que es buena idea Sobre todo para humanos Y tal vez para enanos también Pero Pero mira Ya tenemos esto, ¿sabes? Ya me enfrentaba A tres días en difícil Y ya se he reventado Galadriel Vente corriendo Vamos, guapa Mira, 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 mira Tenemos ahí Eso es Este señor Que ya se puede dar prisa O sea, aquí necesitamos Asedio Básicamente Oye, ¿pero qué haces? Mujer, te estás perdiendo bastante ¿Quieres salir? O sea, mucho pillar el puto anillo Y ponerte en modo furia Tío De De Madness Returns Pero Pero lo de Guiarte Como que mal ¿No? Me llama mucho la atención La animación Tío De Galadriel Como corre Es en plan Como Alocada ¿No? Un poco Poseída La verdad es que El diseño de Galadriel Yo creo que es De De lo único O de lo poco Que no hemos visto en películas De esta forma O sea Creo que lo pillan De cuando Se vuelve ahí un poco Enajenada Al ver el anillo Que lo lleva Frodo Y demás Pero que se pone así Un instante Un instante nada más Y Aquí es como ya Todo el rato De esta forma Con unas energías Que funcionan Como una especie De venas O sea No sé Me encanta El diseño De esta Galadriel La verdad Es para fliparlo Es para flipar Este puto juego Es Dios Este juego Age of Empires 3 Supreme Commander Os estoy sacando Todos estos juegazos Volviendo con esto En estos días Y Y me alegro mucho Sentando las bases De la puta estrategia Iba a decir en español Pero bueno Yo creo que No hay ni suficiente gente Jugándolo en inglés O sea Posiblemente Mis vídeos sean Los más vistos O algunos De los más vistos De De batalla Por la tierra Media 2 Eso sí Creo que lo puedo decir Vale pues aquí De momento Estamos Con esta mujer Aguantándolo todo Ents Por aquí Uy 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 Anillo Para atrás A ver Tracomes Toma A volar Furia de la naturaleza Y aquí Terror supremo Fuera de aquí Muy bien Muy bien Muy bien Buah Se atira y lanceros Atrás Y no sabe ni que hacer Con ello ya Vamos a ocultarnos Está utilizando Poderes de rayitos Varios O que Oh no 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 Los rayos forman Parte de mi poder Ya decía yo Digo Los rayos no forman Parte de De los poderes De Saruman Y esto es Mordor Vale Venga ese bosque Que se note Bueno hemos llegado Con todas las rocas Tenemos aquí los Ents No se si llamarlos Ent o Ents No con S al final Pero el caso es que Ha llegado La hora para todos estos Y a ver si realmente Me meto hasta la cocina Con esto La explosión puede matar a A Galadriel Suicídate A tomar por culo A ver que pasa Y kabum Uy va A volar Hostias Oh oh Ya Ya me la pela Ya acabemos con esto Acabemos con la fortaleza Estamos a poquísimo Venga No 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 Esto no Esto no Esto no Esto es ilegal Esto es ilegal Y Te lo vamos a hacer ver Venga Legolas encárgate Vamos a por una última batalla Madre mía No os podréis quejar Si queréis batalla por la tierra Mediados Habéis tenido una ración extra Enorme Extra grande XL con patatas fritas Vamos 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 Me faltaría Un Thranduil Vale Si no fuera mucha molestia Y ya digo que es enviar tropas Desde el quinto coño Yo voy a esperar a tener Aquí alguna cosita más Si si Tú pilla el anillo Píllalo 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 Te digo yo De lo que te va a servir Venga Aquí 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 Por favor No 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 suicidemos Vale Bien bien Ahí está Bien de rocas Bien de rocas Señoras y señores Lo tenemos Ufff Vaya leche Bien 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 Ahora Hay que esperar A ver No hay alguna tropa Ya estaría Ya estaría Toma Incendio Mumakill A la parrilla Como corre el desgraciado Bien 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 Bueno Que queda ya Que queda ya Hacemos un último ejército Ya para barrer Ya este es el ejército De la limpieza Vale Esperando estoy Vamos a pillar esto Control 3 Tienes el anillo Pero no tienes Donde caerte Muerto amigo Mira ves Tiene el puto anillo Pero no tiene nada Que hacer con él Tendría que reconstruir Toda la puta base Y en nada Tengo los Ent De hecho estoy por Entrar con Con ellos En cuanto los tenga Y ya está Que me los defiendan Unas águilas Y eso Tom Bombadil Y a chuparla Si no No tienen nada que hacer Venimos del reino Del bosque Vamos 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 Corred Corred amigos Vale Eso es bien de flechitas Si 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 Mira 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 Ahora en breves Si es que ya están Totalmente inactivos O sea Se han quedado sin trabajadores Se han quedado sin base Se han quedado sin no se cuantos edificios Que van a hacer ya Vamos Corre insensato Tenemos Ent Vamos a venir rápidamente A protegerlos No Ya te he dicho yo que no Vamos águilas Vale Va 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 Cuidado con el enemigo ¿Dónde está este pavo? Venimos del reino del bosque A ver todo Rápido Vamos águilas Acabad con todo esto Vea Tienen trabajadores Ojo eh A por ellos A por ellos A por ellos No 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 Vamos rápido Atacad Atacad Rápido A por la base Ni una segunda oportunidad Ni leches Ojo eh Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A por ellos Me quedaban un par de trabajadores Ahora si que no va a poder recuperarse Parece Vámonos Acabadísimo Chaval Vamos más unidades aquí Rápido 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 Rebañamos Equipo de limpieza Legolas ha vuelto Excelente Te merecías estar al final Vale 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 Estamos en el bosque Cuidado con el troll Esto ya lo tenemos Ya lo tenemos Flecha especial Ahí está Toma A por la torre La quiero abajo Ya Vamos con ese buen bosque Dale 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 Bien rápido Bien rápido Vamos Aquí Legolas Que trabajo Te puede Restar aquí Desmatamos las tropas Podrán hacer algo Si me reviento las tropas Ahora mismo Bueno Legolas ya con su habilidad suficiente A por él Legolas con el puto anillo Chaval Que más quieres en el señor de los anillos Esto es una máquina de matar ya A ver No hace nada Pero lo lleva él Y mola un huevo Podemos invocar algo más Bueno Sacamos ya unidades En plan Infantería Tío Y a A pastar Vamos a sacarnos Caballería ¿Por qué no? Caballería Por aquí Vamos a hacer Control 4 Y Control 5 Vale 4 Y 5 Ahí está Madre mía Tío Sudor Y lágrimas Tiene un buen pedazo de like Que no vale para nada ¿Vale? Los likes no valen ya para nada Lo que vale es vuestra retención de audiencia Y que cliquéis en la En la miniatura bien O sea que os veáis el vídeo entero Eso sí Ayuda a que los vídeos se posicionen Eso sí Le gusta a YouTube Pero bueno Dadle un like Ya por las jajas Porque quede bien Si habéis llegado a este momento Metedle un buen pedazo de like Y vamos a gozarlo Con un último poder De Elrond Madre mía Hemos defendido el abismo de Helm Contra 3 Y a ser difícil En el largo plazo Sin haber pillado el anillo Nosotros Tío Eso es como jugar Casi con puto Handicap Joder Vale Revientale ahí Le coses a hostias Y aquí llega Todo lo demás Caballería Esa es Que ha dado un mum a kill Podemos utilizarlo de Prueba de tiro O sea Como tira el blanco Venga broma Matad al troll Es así Venga 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 Que bestia Entrenamiento Uff Mamma mía Ya está Señoras y señores Victoria En batalla Por la tierra Media 2 Contra 3 sías En difícil En el abismo de Helm Y dejándoles Que crezcan Que ya te digo Yo creo que esto Puede ser Más difícil Que si les ruseas Nos lo hemos hecho Nos lo hemos puesto Súper difícil Y bueno Ha sido con un segundo intento Con al final Lo que ha sido Un intento y medio Cargando partido una vez Ya digo que estaba Muy cansado De haber jugado La primera Y aún así Necesitaba meterme En el papel Necesitaba meterme Apropiadamente En el tema Unidades perdidas 2.322 Y cuánto hemos matado Tío Estructuras destruidas 144 Mayor Thor Ojo eh Unidades creadas Perdidas Unidades muertas Hostias Me he cargado 29.810 Estamos locos 29.810 Enemigos muertos Joder Joder Que putísima Masacre Tío Madre mía Que veáis Todos los datos Espero que os haya encantado Y os espero aquí En Mayor ZT Gaming Pronto Con mucho más Nos vemos Adiós Gracias.